¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida desde la ciudad de Coquimbo para presenciar la final de la Copa Chile entre Municipal Iquique y Deportes Concepción por un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año. Hoy, feriado 8 de diciembre, era un día reservado para el fútbol con esta definición de la Copa Chile Bicentenario, con la liguilla de Copa Libertadores y también con otro partido definitorio en la primera B. Les damos la bienvenida, sobre todo a los hinchas de Iquique y Deportes Concepción. Sin embargo, no podemos dejar pasar, no podemos dejar de comentar la tristeza que nos inunda por la tragedia ocurrida hoy en la madrugada en la cárcel de San Miguel, donde más de 80 compatriotas perdieron la vida. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ignacio? Una vez más, y nos ha tocado muchas veces este año, créannos, transmitir la fiesta del fútbol en medio de la congoja del país. Sabemos que hay muchas familias inquietas, dolientes en estos momentos, con de verdad una angustia muy grande en el alma. Nos pasó en el terremoto, nos pasó en la tragedia minera del norte, nos ha pasado este año. Pero quiero decirles una cosa, el 27 de febrero de este año, toda la región del Bío Bío se vio conmocionada por un terremoto y un maremoto que dejó muchísimas víctimas. Hoy, uno de los finalistas de esta Copa Chile es precisamente Concepción, una escuadra que representa a toda esa gente y que trata de llevarle la gran alegría futbolística del año a quienes vivieron momentos de angustia y zozobra. Sabemos que el país está hoy entristecido, está sufriendo un nuevo luto en este año 2010 que ha sido tan, pero tan trágico. Queremos llevarle a esta hora de la tarde un poco de alegría a través de una final de Copa Chile que representa el sacrificio de las regiones, que representa el triunfo de los humildes. Y esperamos que, de alguna manera, mitille el dolor que nos embarga a todos a esta hora de la tarde. Y hoy, precisamente, no hay equipos de los llamados grandes acá en Coquimbo. Un saludo afectuoso para quienes siguen esta transmisión y para allá está dicho, las familias que no lo están pasando bien de estos más de 80 personas que perdieron la vida en la madrugada del día de hoy. Pero, bueno, lo que nos convoca, el fútbol, la pelota. Estamos con Claudio Bustidos en el campo de juego del Sánchez Rumoroso. Buenas tardes, Claudio. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Olvidar el dolor, lo decía muy bien Aldo Schiapacase. Esa es la principal motivación de Deportes Concepción. Por un lado, lo del 27 de febrero pasado, el terremoto allí en la región del Bío Bío. Y además, el mal paso por el octogonal final en la segunda división. Van a tener que seguir el 2011 en la primera vez del fútbol chileno. Mientras que Municipal Iquique va por la motivación deportiva, por la reivindicación. Ya perdieron una final el año pasado de la Copa Chile frente a San Felipe. Dicen los dragones celestes que suben a primera, que esta vez será la vencida. La pausa comercial entonces desde Coquimbo con la invitación para que nos sigan en la finalísima de la Copa Chile Bicentenario 2010. El corte es breve y ya estamos de vuelta con el fútbol acá en el Norte Verde. Desde 1987, un equipo del Norte Grande no se lleva a la Copa Chile. Fue Cobresal aquella vez el que la levantó con un equipo donde estaba, por ejemplo, Iván Zamorano. El año pasado Iquique ya fue finalista de este torneo. Perdió la finalísima contra Unión San Felipe. Mientras, Deportes Concepción nunca, jamás ha ganado la Copa Chile. Si ha sido campeón de la segunda división en dos oportunidades. Algunos números, algunos datos que compartimos con ustedes para este compromiso donde han tenido una larga campaña. Desde el primer semestre vienen disputando la Copa Chile. Muchísimos equipos de diversas categorías ya han llegado a la final. Uno que ahora es de la A, como Iquique que subió, y uno que va a seguir en la B el próximo año. Sí, dos realidades distintas. Iquique se fue el año pasado a la segunda división. Formaron un plantel estelar, casi de primera, para lograr el rápido retorno. Y lo consiguieron. Es un equipo increíblemente experimentado. Ya lo vamos a estar contando. Tiene muchísimos años en la suma el cuadro iquiqueño. Concepción, por su parte, se pasó dos años inactivo por sanción económica que lo marginó del fútbol profesional. Y en este retorno, obviamente, pretendía subir a primera. Seguido en el camino tras una dolorosa derrota frente a Curicó. Hubo con una mezcla de suplentes y titulares el fin de semana pasado. Precisamente frente a Iquique. Perdió por un a cero en el Tierra de Campeones. Y ahora se apronta a brindar una de sus grandes alegrías a la hinchada. Digamos que lo de Concepción es cada diez años. Clasificó en 1990 a Copa Libertadores, en una liguilla. Clasificó en el año 2000 la Copa Libertadores con un cabezazo de Chavarría. Desde la mitad de la cancha, más o menos, frente a Católica, en Talca. Y ahora en el 2010, clasificar a otro torneo internacional. Esta vez la Copa Sudamericana de manera directa, enfrentando a los Iquique. Ex-seleccionados por un lado y otro. Ya vamos a conocer detalles del caso de Concepción, que tiene un colombiano de una dilatada, una gran trayectoria. Y también de jugadores chilenos, en el caso de Iquique, que participaron en selecciones nacionales, esencialmente cuando Juvenal Olmos era su técnico. Vamos a estar repasando también, Nacho, las oncenas titulares de uno y de otro en pantalla, Hamilton Ricard. Estamos contigo, Claudio. Sí, es un dato, parte mal todo esto, porque está de fondo el himno nacional de Chile. Y hubo una descoordinación terrible de los organizadores. Ninguno de los dos equipos fue informado y el himno está sonando en estos momentos en Francisco Sánchez rumoroso. Inexcusable, ni las barras, ni la gente, ni los equipos se habían percatado de la situación. Concepción intenta, de alguna manera, remediar la situación. Aquí está la formación de Iquique. José Miguel Cantillanas, el técnico, y dispone de Rodrigo Naranjo en el arco, Fran Carilao, Miguel Ayala, Luis Fuentes y Rodrigo Pérez en la defensa. Rodrigo Núñez, Marcos Millape, Néstor Contreras y Fernando Martel en el medio campo. En ataque, Marco Lea Hueche y el joven goleador, Álvaro Ramos. Ojo, ojo con el 17 de Iquique, una de las figuras en el equipo que dirige ese señor. Vamos a conocer la ausena de Deportes Concepción. Luis de Agustini, Uruguayo Livio, el portero. Alexis Salazar, César Vergara, Cristóbal González en defensa. Héctor Berríos, Mauricio Lagos, Patricio Almendra, su capitán Alejandro Figueroa. Y Nasa en el medio campo. Hamilton, Ricard y David Llanos, los delanteros para esta jornada. El equipo que dirige el experimentado Oscar del Solar, técnico del León de Collao. El árbitro del compromiso es quien aparece ahí, en el centro de la pantalla, Jorge Osorio. Oscar Suazo y Ricardo Ruziñol son los asistentes, además de Ángelo Hermosilla, que las hará de cuarto árbitro en esta jornada. Si es que hay empate, al cabo de los 90 minutos, definición a penales. Leo más saludando a la familia. Sí, como digo, por todo lo que ha acontecido en esta jornada en el país, digamos que ya no se jugó el partido entre la Unión Española y la Universidad de Chile, programado para esta tarde a las 16 horas en el Estadio Santa Laura. La fuerza policial así lo determinó, suspendiéndolo para mañana. No hubo entonación de himnos, sí está la Copa Chile, y acaba de llegar hace ratito el presidente del fútbol chileno, Harold Maynichols. Camisa blanca, corbata roja, el terno azul tradicional, ya está Maynichols, aquí en el Sánchez Rumoroso. Oye, Claudio, a la Copa Chile le pusieron el pedacito de Isla de Pascua al final, ¿o no? Sí, no solamente Isla de Pascua, está también la Isla de Juan Fernández, que está todo Chile, por lo menos en esta Copa Chile, con la inscripción de los campeones, Colo Colo 94, Católico 95, Colo Colo 96, Universidad de Concepción 2008, hasta ahí llegan por lo menos las inscripciones que tiene esta linda Copa Chile. Falló la entonación del himno nacional, pero se va a realizar un minuto de silencio por la tragedia ocurrida el día de hoy, con un incendio que dejó 83, 81 muertos en la cárcel de San Miguel, en Santiago. Nos sumamos. Ya están dispuestos ambos equipos, digamos que Oscar del Solar, el técnico del conjunto de Concepción, no comenzó la campaña con los Lilas, entrenaba a Ñublense cuando comenzó esta temporada, tampoco lo hacía José Cantillán, el técnico de los Iquiqueños, el año lo empezó Gustavo Huerta, en una tendencia que se ha marcado muy fuertemente en el fútbol chileno esta temporada. El campeón, de hecho, la Universidad Católica también tiene el mismo historial técnico, también Colo Colo, el segundo clasificado para Copa Libertadores. Y así la Unión Española, por ejemplo, que está en Liguilla, Audat. Guachimato mantuvo su técnico, por ejemplo, uno de los liguilleros de Copa Libertadores, la U también. Está terminando el año con el técnico que lo empezó. Nos vamos entonces por el fútbol por la pantalla de Canal 13, en el primer tiempo Deportes Concepción va a arrancar buscando el arco de la izquierda de su pantalla. En Concepción va a fijarse en Nasa, el brasileño que juega con la número 10, y en Hamilton Ricard, un hombre de 37 años, 36, 37 años, que estaría jugando su último partido por Concepción, vuelve a Cali, donde no tiene claro si se retira del fútbol o se mantiene. Y ustedes pueden participar junto a nosotros enviando la letra M al número 1351, como mensaje de texto, se pueden llevar una moto que vamos a regalar el 26 de diciembre. Si les faltó algún regalo para la Navidad, atrasado, vale igual. Una moto fantástica que vamos a regalar en el D13 Goles del día 26 de diciembre, el último domingo de este año, recuerda, M de moto al 1351. En Iquique ahí está el señor Fuentes, que encabeza la nómina de los veteranos, pero en un grupo de muchísima gente de experiencia, a tener ojo con Álvaro Ramos, el delantero, camiseta número 17, tiene 18 años, y es uno de los productos exportables de los dragones. Ya estamos en la hora, Jorge Osorio, incluso atrasados en tres minutos, arranca el fútbol, la finalísima de la Copa Chile Bicentenario 2010, Deportes Concepción y Municipal Iquique, que hoy entiendo que cada uno disputa su último partido con este nombre, ¿no? Sí, porque en el reciente Consejo Extraordinario de Presidentes de Clubes se aprobó el cambio de nombre, ya no será más Municipal Iquique, a partir de 2011 vuelve a ser Deportes Iquique. El fútbol de los dragones celestes, acá está jugando Néstor Contreras, la silla para Rodrigo Núñez, Núñez y Pérez, ahí la tocaron como 93 años juntos. Del plantel de Iquique, tenemos el detalle, lo vamos a ir comentando, la mayoría de los que están en cancha supera los 30 años, el más veterano de todos, Fuentes. Nos vemos al tiro, Claudio, creo que es un hecho relevante de la causa, ¿eh? Sí, Luis Fuentes tiene 39 años, luego viene Rodrigo Pérez con 37, el portero Naranjo tiene 31, Carilado tiene 33, al igual que Rodrigo Núñez, 34, Millape, 31, Contreras, 35, Martel y 30, Olea. Se salvan de esta treintena. Miguel Ayala, que tiene 29, y el citado Álvaro Ramos, que tiene solamente 18 años. El fútbol de Concepción, buscaban a Ricard, ya se anima a Fran Carilao para salir, va a venir la marca de Nasa. Es tan grande el contraste que cuando Álvaro Ramos, que tiene 18, le pide la verdad a un compañero, le grita, ¡tío, tío! Usted, gracias señor, así le dice, Osorio es más chico el árbitro que muchos de ellos, o más joven. La tiene Pérez, fútbol de Contreras, la está haciendo para Deportes Concepción, Berríos, la marca de Martel, el saque de costado para Iquique. Pero no ha reírse de los visitos, porque con este plantel, Iquique no solo tuvo una remontada espectacular en el octocono al final, clasificó a primera división, sino que además hizo una notable campaña en el tramo definitivo del campeonato, donde pesó más en la experiencia que otras razones, venían equipos muy calificados, pero fue Iquique con sus veteranos el que se llevó el premio Porto. Claro, en ese octogonal final, Aldo, hubo 9 triunfos, 3 empates y solo 2 derrotas, 22 goles a favor, recibieron 9 en contra, en 14 cotejos disputados. Un campañón en el octogonal final que les valió el título a este municipal Iquique. Se juntaba Ricard con Nasa, otra vez para Hamilton, Ricard, acá está el colombiano de Igerda, la pone para Nasa, la salida de Lucho Fuentes, Fuentes y Millape, el torito Millape que la hace para que llegue Fuentes. El fútbol por Canal 13 en directo desde Coquimbo, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, 5.000 a 6.000 personas presenciando en directo, in situ, el compromiso. Fuentes la va pidiendo Núñez, prefieren cederla para Ayala, Ayala que la hace para Núñez, va a venir la marca de Nasa. Balón recostado sobre la izquierda. Millape puede abrir para Carilao, acá está Carilao, va a venir la marca de Hamilton Ricard. Balón fuera del campo de juego vamos a tener, saque desde la banda, favorece a Municipal Iquique. Concepción juega con 3 al fondo en el esquema de Oscar del Solar, Iquique lo hace con el tradicional 4-4-2. Núñez. Este es Núñez. El balón para que llegue Álvaro Ramos, 2 en la marca. No hubo falta, dice el árbitro, salida limpiecita de Deportes Concepción, el león de Collao que jugaba a través de Figueroa. La tiene Patricio Almendra, Almendra que iba retrocediendo para que llegara César Vergara, Vergara que la va a cambiar sobre la derecha, la gana Rodrigo Pérez. El cabezazo no tiene destino, solamente el área que defiende. Uy, se complica Luis de Agustini que tiene que enviarla fuera. Nerviosismo acusa al experimentado portero de Deportes Concepción. Quiere ser uruguayo pero tiene toda una historia. De Agustini, ya se la vamos a contar. Mientras acá juega Pérez para Contreras, Contreras y Núñez. Va a venir la marca de Patricio Almendra, otra vez jugando. Municipal Iquique a través de Contreras. Almendra, la pelota queda en la cancha. Venía la marca Concepción, acá está jugando Iquique. Este es Municipal Iquique, el campeón de la primera B. La tiene Carilao, Carilao que se despliega por la banda de la derecha. Saca centro, puede caer el primero. Va a venir el cabezazo del Facha Martel, acá estaba buscándola. Adelante Marco Lea. El fútbol de Deportes Concepción. La salida para el León de Collao, el conjunto Lila. Almendra que le va a poner contra Campo Enemigo. Buena la contra. ¿Cuál es la historia, Claudio, de Agustini, el portero penquista? Mira, este portero de 34 años, que nació en Canelones, en Uruguay. Se nacionalizó Libio, por allá por el 2004. Jugó por la selección libia el 2005. En la pequeña historia de Luis de Agustini. El portero titular hoy de Deportes Concepción. ¡Ven! El país de Mohamed Haddafi, que es un fanático del fútbol. De hecho, tiene acciones de la Juventus. Un hijo que participa activamente en el devenir futbolero. Aquí hay infracción. Cayó Rodrigo Pérez, del conjunto iquiqueño. Le reclama, le reprocha. Fasa de medida, Cusá. Claro, que no le muestre tarjeta varilla al infractor. Y que no haya sancionado, además, la falta. Repasamos rápidamente la campaña de Concepción para llegar a esta final. Le ganó partidos de ida y vuelta a Fernández Vial. 3 a 0 y 4 a 2. Le ganó a la Universidad de Concepción. 1 a 0 y 2 a 1. Y luego, por penales, a Huachipato. Le ganó a Unión Calera. 3 a 1. Y definió por penales en polémico partido frente a Palestino en semifinales. Empataron 0 a 0. Y finalmente ganó 4 a 2 en la definición. Ambos equipos protagonistas de la final saben de definición a penales. Quiere evitar la olea. A ver si convierte el primero. La tiene olea. Se juntaba en el área. Sigue olea. Pasa Ramos. La tiene Ramos. Caía Ramos limpiamente en la salida. El equipo de Deportes Concepción. Incluso con una falta del atacante. De qué manera llegó Municipal Iquique a esta final. Le ganó a Tocopilla por 4 a 2 y 6 a 1. Posteriormente enfrentó a su archirrival, el San Marcos de Arica. Cayó 5 a 4 en Arica. Daró 1 a 0 en Iquique. Y ganó la definición a penales por 4 tantos a 2. Luego despachó a Coberloa por 2 a 1. A Ñublense por 2 a 0. Y a Puerto Montt como visitante por 3 tantos a 2. Es lo que se considera el paso más importante para estar presente en esta final. Acá la tenía Almendra. Pierde la pelota el capitán de los Morados. Va retrocediendo el equipo de Deportes Concepción. A través de Cristóbal González la pierde. Se la tiene Martel. Este es Martel. A ver si es que lo persiguen. Lo venía a marcar Lagos. Siempre Martel le pinchaba la pelota. El pelado Lagos. Vamos a tener saque desde la banda. Favorece a Municipal Iquique con Núñez que se junta con Pérez. Pérez que otra vez va jugando con Núñez. Se cae Núñez y se para ante la marca de Almendra. Le quitó la pelota a Lagos. Viene la contra. Mucho más ofensivo el equipo de Iquique. Al menos en estos primeros pasajes del partido. Tenemos casi 7 minutos. Pero puede caer el primero con esta avanza de Concepción. La van a buscar por la izquierda. Sacaba el remate Alejandro Figueroa. Se estrelló contra un rival. Y la pelota ahora se va expulsada fuera de la cancha. El primer aviso por parte de Deportes Concepción. Les repito. Predomina. Tiene más la pelota Iquique aunque carecen uno y otro de profundidad. Recordábamos con Ignacio aquella clasificación de Concepción con el cabezazo de Chavarría frente a la Católica en el partido definitorio en Talca en el año 2000. En ese partido estaba Patricio Almer. Acá los de Concepción todavía tienen dos recuerdos de la participación Lila en torneos internacionales. Recordemos que esto no solamente da la Copa Chile sino que también da el Chile 1 para la Copa Sudamericana 2011. Se acuerdan de la participación de Ado Maitis y también del golpe aquel contra Cancino en el partido con San Lorenzo. Carelao que la hace con Núñez. Núñez con Millape. Acá está el Torito Millape. Buena pelota para Olea en posición de adelanto. Según el juez asistente Oscar Suazo. En ambas participaciones de Concepción y Libertadores avanzó a octavos de final. El año 91 quedó eliminado contra la América de Cali. Mientras vemos aquella situación que me parece errada del juez. Estaba en buena posición Olea. Y el 2001 llegó hasta los octavos de final contra Vasco da Gama de Romario. Y perdió ahí Concepción. Quique jugó a la final de este mismo torneo del año pasado. Sobreviven de aquel equipo Rodrigo Naranjo, Larquiero, Rodrigo Pérez y Ferrando Martel de los que están de titulares. Leo Mas, por ejemplo, está en la banca en el conjunto equipo. Y Taucare, que también participó de aquel partido, viene saliendo de una intervención quirúrgica. Se operó tanto de meniscos como de cartílagos de rodilla derecha. Acá va a mover la pelota Alejandro Figueroa para Concepción. Finalísima de la Copa Chile Bicentenario. Casi 10 minutos del primer tiempo. El fútbol para Figueroa se mete por un pasillo y va a sacar el centro. Bueno, lo de Concepción levanta al centro. Naranjo que se hace de la pelota. El primer aviso de Deportes Concepción con esa intromisión por parte de Figueroa que terminó ahí en las manos del portero Naranjo. La tenía Ramos. Son más los hinchas y quiqueños, Claudio, ¿no? En cancha. O estamos igual. No, yo diría que están 60-40. Y Quique le gana a Deportes Concepción. Hay harto Lila también, hay harto Celeste, pero 60-40 te diría yo. Jugando Carilao. Juego para Contreras. Viene Contreras, saca al centro. Cuidado con Olea de Agustín y que sale muy seguro con los puños. Y evita que haga contacto con la pelota. Marco Olea la tiene Nasa. Le quita la pelota Pérez. El balón no ha salido. Está para Olea en el punto penal. Manopiden y... Nada, señores. Y ha salido, parece. La pelota, por lo tanto, será juego para Deportes Concepción desde el fondo. Ahí, cuando Pérez mete el centro, está clarito que la pelota sale. Y eso es lo que sancionó el árbitro. Luego Marco Olea pedió una mano dentro del área. Este Marco Olea es el caballero del gol. El que festeja poniéndose una corbata. ¿Que la guarda él? En el pantaloncillo, parte delantera. Ahora parece que se la ponen en la cabeza. Puede ser. Esa es una de las cábalas de un municipal Iquique que está lleno de todas estas manifestaciones. De hecho, en el camarín, escuchan música de los Vikings 5. Durante todo el año lo hicieron y así le fue. Le fue para ser campeones. Después te cuento más cábalas de municipal Iquique. Juega Núñez. La pelota para Martel. El fútbol para Contreras. Cuidado que este le pegue a Delijos. A los años que tienen, deberían escuchar a Elvis. No, Naranjo, por ejemplo, ocupa el mismo calzoncillo. Ha ocupado todo el calzoncillo el mismo. ¿Todo el año? Todo el año. Se opone el mismo. ¿Todo el editor nuestro? Sí. Sí, igual que Manolito. Sí. Ramos. Álvaro Ramos. Y por ejemplo, si anota un gol, le van a pegar patadas a Álvaro Ramos. Así que atentos. Si se anota el chiquitito, tendrán que pegarle su patada. La salida gratuita por parte de Iquique con el fútbol de Ayala. El balón para Ramos. La tiene ahora Patizo Almendra. 0 a 0 el partido, 11 minutos. Cuidado con Ricard. Acá está Ricard, se protege el colombiano. Bueno, el pase arriba para buscar a Llanos. En la defensa correcta, la faena de Iquique con Fuentes. 0 a 0 está el partido, final de la Copa Chile. El juego con Rodrigo Pérez. Pérez con Martel. La tiene Pérez. Pérez, sí. La salida, ¿a dónde? Atrás. Hace buen pressing Deportes Concepción. Juego con 3 en ataque el equipo Lila. Nasa por un lado, Ricard y Llanos. Fútbol de Almendra. Almendra para que llegue ahora Nasa. Este es Marco García, Nacimento, Nasa. Poniéndose en ataque el equipo Morado. El juego de Héctor Berríos. Sigue Berríos, le quita la pelota limpiamente a Rodrigo Pérez. Pérez que sale con Núñez. Flojo arranque de los protagonistas. Hay nervios en la final. Partido único de la Copa Chile. ¡Vamos! Siempre jugando Fuentes. La va pidiendo Martel, bien abierto por la derecha. Le queda Carilao. Carilao que juega ahora con Millape. Millape que cede hacia el centro. Todo muy estudiado en la salida de Iquique. Fuentes. Pérez. Pérez con Núñez. Núñez que se puede juntar con Contreras. De cerca lo mira Nasa. Lo seguía Berríos. Otra vez Pérez. Pérez para que llegue Olea. Olea que la hace con Contreras. Lo viene a marcar Almendra. Almendra que miraba tan solo. Recupera la pelota Berríos para el equipo de Deportes. Concepción, cuidado con Nasa. Es bueno el brasileño. Sigue Nasa. Puede juntarse con Figueroa que corre por la izquierda. Acá está Figueroa. Levantaba el centro. Y la respuesta por parte de Ayala en el fondo. El balón para que cheque Núñez. Núñez y el fútbol para Iquique. 0 a 0. Sigue el partido. Estamos en 13 minutos. 1 y 3. 13 los minutos de este primer tiempo entre Iquique y Concepción. En la última fecha del octogonal de ascenso a primera división. Municipal Iquique derrotó por 1 a 0 con gol de Covelli. Precisamente a Deportes Concepción en el estadio Tierra de Campeones. Gran partido de Agustini. El portero de Deportes Concepción. Pero así todo fue un triunfo estrecho el de Municipal. Sí, jugaron 5 titulares de Concepción nomás. Claro, jugaron muchos sub-18 de aquel equipo. Y en estos primeros minutos Claudio Concepción mantiene la tendencia del año. Es un equipo muy en el estilo de Óscar del Solar, con mucha presencia defensiva, con un medio campo muy poblado. Y dejando en el ataque a Ricardo fundamentalmente con el apoyo de Nasa que se retrasa un poco. Pero Iquique es un cuadro más ofensivo de tránsito lento. Iquique es un equipo de andar cancino, pero que es un sólido cuando echa a correr la pelota para Álvaro Ramos. Solo para cerrar la idea, Aldo, en caso de empate, esto es directo a lanzamientos penales. Mantalla para el colombiano Ricard, que participó en un mundial en 1998. Sí, jugó 8 partidos con la selección colombiana. Jugó en España, en Inglaterra, en Chipre, en China y en Uruguay, entre otros países. Hamilton-Ricard. La larga carrera la de Ricard. Acá la tiene Martel, el cabezazo salvador en el fondo, por parte de Vergara. Vamos a tener saque desde la banda para Municipal Iquique. Ese es José Cantillana, el técnico de los Dragones Celestes. La pedía Martel, devuelven para Carilao. Carilao que la hace con Núñez. Está en el vértice del área. Núñez era bueno para Contreras, que tenía que sacar un misil. Pero antes, interrumpe todo Nasa. Nasa que va jugando hacia la derecha. Cuidado con el puntazo largo para Llanos. Y tú, envía M al 13-51. Y gánate una moto que regalamos el 26 de diciembre por la pantalla de Canal 13. Recuerda, M al 13-51. Acá está Martel y el cabezazo para Olea. Se hace de la pelota de Agustini, el Juidabayas del León de Collao. La ganaba Yala con golpes de cabeza para Carilao. Estamos en un cuarto de hora de partido. Acá en el Sánchez rumoroso. Temperatura muy grata en la cancha de Coquimbo. La tiene Nasa. Pierde la pelota el brasileño. La hace Carilao para Martel. Martel que la va a poner contra el área. Ya va corriendo el jugador Ramos. Limpio me parece, Vergara en la cobertura. Fue al choque además el atacante de Iquique. Mientras acá Ricard se las arregla. Este es el colombiano. Lo tomaban de la camiseta. Me parece falta contra Ricard. Sí, señores. Osorio que cobra. Qué linda oportunidad que tiene Deportes Concepción. Desde el peaje de los vilos que lo venía tomando de la camiseta. Al colombiano Ricard vamos a tener tiro libre para Deportes Concepción. Puede caer el primero acá en el Sánchez rumoroso. Está clarito el tirón. En más de alguna oportunidad. El defensor Ayala en contra de Hamilton Ricard. Eso ratifica que no hubo falta contra Ramos. Y una linda opción. Está Nasa. También está Ricard. Y una barrera que componen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de Iquique. Se suman otros dos. También está el Pato Almendra, el capitán. Tratando de impedir la vista del portero Rodrigo Naranjo. Minuto 16, señores. Acá puede caer el primero de la tarde. Está Nasa que le va a dar con pierna derecha. Va a venir el pitazo de Osorio. Le va a dar Nasa. También le puede pegar Salazar. Al final es el brasileño. Sacaba el envío. La pelota que desvía en la barrera. Y va a salir del campo de juego. Será tiro de esquina. Para Deportes Concepción. Nasa le pega bien. En las ruedas detenidas. Esta vez el balón se estrelló en la barrera. Cuando parecía que buscaba el poste donde estaba precisamente el portero Rodrigo Naranjo. Vamos a tener tiro de esquina para Concepción. Vienen todos al área a defender los iquiqueños. Atacar los morados. Hay cuatro jugadores de Concepción metidos en zona dual. Sale Naranjo. Buño derecho. Salida del portero de Iquique. La va a capturar Núñez. Tiene que retroceder ahora Deportes Concepción. Acá está jugando el equipo de Iquique. Allá la que la hacía. Se va a juntar con Rodrigo Pérez. La hace más adelante con Néstor Contreras. Contreras que va jugando con el facha Martel. Martel que ya levantó la cabeza. Van a buscar por la derecha. Al Torito Millap. Acá está Millap. La contiene con pierna derecha. Buena jugada de Millap. La tiene ahora con el pecho. La metía en el área. La salida media de Deportes Concepción. Sirve igual. Aunque sea fea la salida. Sirve igual. Vamos a tener. Saque desde la banda. Tiene que jugar Iquique. Cero a cero el partido en la cancha de Coquimbo. Señores. Por la finalísima de la Copa Chile. La Copa Chile Bicentenario 2010. Otra vez Millap. Contreras. 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 El triángulo que funciona. Se sumaba Martel. Martel para Millap. La prefiere por dentro Millap. Lo estaba persiguiendo Nasa. Seguía Millap. Acá está la salida por parte de Suazo. El pelotazo profundo para que Chiqui Llanos se podía meter. Concepción en faena de ataque. Nada cobra. Los solos señores. Limpia la salida de Iquique. El fútbol de Carilao. Cuidado que le venía por atrás Ricard. El juego ahora con Contreras por la banda. Se anima para tocarla con Olea. El once contra el diecisiete. Acá estaba peleando la pelota Cristóbal González. Al final se desprende de Illa Olea. El toque era para Millap. Toca y toca el equipo de Iquique. Tiene más la pelota. El fútbol de Carilao. La puesta de Concepción. El contraataque. Quiere llegar con todo Iquique. Sacaba al centro Ramos. La salida por parte de Suazo. Atacando el equipo de Iquique. El equipo del norte. El campeón de la primera vez. Este es Ramos. Lo perseguía Almenda. Se mete en área. Buena jugada. Está el primero. Acá está Ramos. 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 Y la pelota que se va fuera de la cancha señores. Se alcanza a cruzar Suazo. Se favorece a Municipal Iquique. Mira. Ahí es donde le da el pique malo. El balón. Dentro del área. Y donde se pierde la opción Ramos. Que iba muy, muy embalado. Le da un pique malo. Y eso permite la recuperación. De la defensa de Concepción. La derecha de Rodrigo Núñez. Viene pasado el centro. A ver quién llega. Intentaba Fuentes. Se van dando con todo. Lucho Fuentes. Y Alexis Salazar. Hay falta del penquista. Vamos a tener tiro libre. La pelota que va a llover. Sobre la portería de Agustín. Y juego detenido en Coquimbo. Mauricio Lago se peló recién Claudio Agustín. O sea, porque tiene una cabeza muy blanca. ¿O no? Capaz que caiga en la misma cábala del Chupete a Suazo. Que se rapa cada vez que va a jugar. Hay un golpe. Está acusando un golpe de un jugador de Iquique. De verdad. No sé si está magnificando tanto. Porque... Rodrigo Pérez. A ver. ¡Oh! Que le dolió a Pérez. Se cayó. Doña Florinda. Se pasó. Rodrigo Pérez. Que es un... Que es un defensor con muchos años de oficio. Y que a estas alturas... Primero trató de mosquear al defensor de Concepción. Y luego cuando reaccionó Vergara. Magnificó Pérez, ¿eh? Dentro de la... Una cachetada, ¿no? Tengo una cachetada. Como a rondamón. Como a rondamón. Se quería aprovechar Rodrigo Pérez. No le creyeron el cuento. Vamos a tener tiro libre para Iquique. Acá está Martel que va a levantar con pierna derecha. En el primer tiempo, 21 minutos. Ya. Busca el primero Iquique. Se mueve o lea. Pantalla para Martel. También está Ramos. Metido Pérez en el área enemiga. Acá está el centro. Sale de Agustín y que con algunos problemas. Cuidado que no se queda con la pelota. Finalmente se sanciona falta contra el portero Pinqui. Todo nervioso de Agustín. Sí ha tenido dos malas salidas. Aquí yo creo que se sanciona la infracción previa. Porque a él se le suelta solito la pelota. Ah, no por presión de otro jugador. No es por defender a Naranjo ni de Agustín y Aldo. Pero, ¿sabes? Acá el viento corre y bien fuerte. De hecho, muchos de los tiros de Martel, esos tiros largos, o se van pasados o le falta fuerza. Porque el viento de verdad es un factor también en este partido. Cuidado con despeinarse. No, por supuesto. Llega el almendro ya. La boca. Se va Carilao con aquella pelota al tiro de esquina. Estamos en 22 minutos. Es el primer tiempo del partido. Por Canal 13, la finalísima de la Copa Chile Bicentenario. Va a jugar ahora Concepción. Pocas opciones reales de riesgo hemos tenido en este compromiso. Pero los equipos se ven con ánimo para quedarse con el trofeo de la Copa Chile. Que está ahí a un costado de la cancha. Bellísima la Copa Chile. Y en el centro de Nasa está el cabezazo defensivo por parte de Fuentes. Le quedaba Lagos. Y la pelota que ahora se va extraviada sobre la última línea. Hay dos atacantes que no han podido actuar hoy día. Renzo Yáñez. Por el conjunto de Concepción. Porque jugó por el Chaquito Morne en esta misma Copa Chile. Exacto. Lo que lo inhabilitaba para seguir participando en el torneo. Y Otelo Ocampos, el paraguayo. Que estaba actuando por la Universidad de Concepción. En la primera parte del año. Que tampoco puede ir por Iquique. En esta final. Se cansó a hacer goles en Puerto Montt. Otelo Ocampos. Pelota detenida sobre Campo Morado. Va a salir el equipo de Concepción a través de Salazar. Fútbol en mitad de cancha. Se defiende ahora Iquique. Abrir el envío largo por parte de Salazar. Va a caer en el área. Acá está Ricard. La pelota que le queda a Llanos. Se da vuelta a David Llanos. Se juega la personal. Puede sacar el remate. Antes la salida de Rodrigo Núñez. Comienza Concepción a la desdibujar a Iquique. Oye, José Cantillana, el técnico de Municipal Iquique. Se preocupa en demasía cada vez que va en esos centros. Especialmente a Ricard. Pide doble marca sobre el colombiano en esa faceta aérea. La tiene Llanos. Sigue Llanos. Marcado de cerca por Lucho Fuentes. Y además le pone a Carilao de defensa que es 10 centímetros más bajo. Jugará Concepción con saque desde la banda. Acaba jugando Nasa. Sigue Nasa. Miren cómo se sacó a dos jugadores que lo marcaban bien al centro para Ricard. Se queda Naranjo. Rodrigo con la pelota. Y el diálogo con Ricard. Y ese es Oscar del Solar. Una particular historia del Solar en el fútbol chileno. Recuerda cuando hizo jugar a 6 extranjeros en cancha en Rangers. Y descendió el equipo de Alquino el año pasado. Olea que él hacía. Se va fuera la pelota para Álvaro Ramos. Ni a él ni a Marcolet. El otro que cometió el error en la temporada pasada. Le faltó Pega Estén. Marcoleta salvó a Ñula. Hicen una muy buena campaña final del conjunto chillanés. Vamos a tener lateral para Concepción, amigos. El fútbol con Vergara. Para Ricard. Carilao que lo marcaba. Se juntan los negros de Concepción. Este era Nasa con Ricard. Ricard y el pelotazo profundo para que llegue Llanos. Ganan defensa el equipo equiqueño. Siempre jugando Hamilton, Ricard. El juego ahora con Patricio Almendra. Acá está el capitán, el símbolo de Concepción. Se junta ahora con Nasa. Sigue el brasileño Nasa en tres cuartos. Va a levantarla con pierna derecha. Al final es arrastradita. Le llega Fuentes. La salida del 8. Fuentes. Otra vez viene Nasa. De a poco toma confianza Concepción y se instala en campo enemigo. La salida por parte de Núñez. Apostando ahora la contra. Olea. Y queda tendido el caballero del gol. Mientras estaba peleándola Álvaro Ramos. El joven ariete del equipo equiqueño. Sigue con problemas. Olea mientras la pelota está fuera de la cancha. Seguramente va a pedir atención. Un partido muy interrumpido. El que estamos presenciando acá entre Iquique y Concepción. Una final bien cerrada. Bien poco grata. Ahí está la entrada de Lagos. Lo pisa. Como ven, lo pisa. Esa infrección es muy, muy dolorosa. Está todavía tendido Marco Olea. Y no hubo amarillas para Lagos. El infractor. ¿Hay diálogo, Claudio, entre los técnicos? No. Entre los preparadores físicos. Están de verdad muy movida la cosa. Porque el preparador físico se demoró en devolver el balón a la gente de Municipal Iquique. Y esto despertó el reclamo de Cantillana primero y después de parte de sus colaboradores. Está bien calteado el ánimo aquí. No menos de 8 metros entre banca y banca. ¡Muera la masa! Jugando Millape. Millape clase para Martel. El taco que sirve arriba. Pedían falta. Nada, señores. Sigue jugando Martel. Otro jugador caído en la cancha. La pelota que se estrellaba o se desviaba en Vergara. Vamos a tener otro tiro de esquina. Favorece al equipo de Municipal Iquique. Mientras vemos el codo ahí. Mira. El codo de Salazar contra Ramos. Nadie lo vio. Será tiro de esquina para Núñez. Y la responsabilidad de Niquique. Acá está Núñez. Estamos en 27 minutos del primer tiempo. Bien al centro de Núñez. Intentaba Contreras. Otra vez va a ir Núñez. Núñez que la pone contra el área. Buena la marca en el fondo por parte de Alejandro Figueroa. Otro tiro de esquina. Se repite la escena. El equipo iquiqueño. La advertencia de Osorio para que ni se toquen en el área. Va a venir el centro de Núñez. Lo busca Iquique. Un hombre que caía. Viene el cabezazo. El manotazo salvador por parte de Agustín. Cuando los jugadores penquistas piden una falta. Un hombre que caía. Vino el cabezazo. Nervioso y todo. Lo que quieran. Goladota de Agustín. Y para evitar el primero de Iquique. Salvó todos los pecados anteriores. Porque la otra se le colaba ya bien arriba. Y además. Sus compañeros se quedaron reclamando infracción. Pero llega salvadoramente con los dedos. Hoy no. Se pasaron en el área. Ya entre Néstor Contreras el número 7. Y el 17 de Deportes Concepción Cristóbal González. Se están golpeando uno a otro. Y hay amarilla de hecho para ambos. Por agresiones mutuas. Yo creo que a la próxima se van. Si es que Osorio aplica bien el reclamo. González y Contreras los primeros amonestados del partido. Está Martel para darle con pierna derecha. Será cerrado seguramente. Va a buscar el olímpico. Fernando Martel. Preocupado de Agustín. Acá está el envío de Martel. Vamos a llegar a la media hora de partido. Perdía la pelota el Pato Almendra. Doug Elmond. Y será tiro libre para Concepción. Esto fue claro. Jorge Osorio le dice no más a José Cantillana. Que ha reclamado cada uno de los cobros del árbitro central. Y esto también se lo ha hecho a ver a su primer asistente. Don Oscar Suazo. Está bien molesto Jorge Osorio. Porque no le han colaborado ni dentro ni fuera de la cancha. Juega Concepción. Otra vez el capitán Almendra. Va a correr Carilao. Figueroa que ganaba con todo. Iba Martel la pelota no ha salido del campo. Rechazo de Carilao. Le queda ahora Olea a la lucha con Almendra. Sigue jugando Iquique. Acá está la salida de Millape. Bueno el pase sobre la izquierda. Si es que se cierra bien en el fondo González para Concepción. Lo salvaba todo y lo hace no más. Balón fuera del campo de juego. Cero a cero el asunto. Será saque de costado para los dragones celestes. Juega Iquique con Carilao. Bueno lo de Carilao pasaba. Le metía en trachón. Nada limpio Lagos. El juego de Figueroa. Este es Figueroa. Figueroa que se puede juntar con Nasa. Lo persigue Contreras. Respuesta de Concepción. Ahora en ataque. Siempre Figueroa. El cambio por el centro para el capitán Almendra. Este le pega de distancia. Sacaba el remate. Nunca bajó la pelota. Se atrevió al menos. Serasa que de fondo para Municipal Iquique. Y tú te puedes llevar una moto el 26 de diciembre. La regalamos en la pantalla de Canal 13. Envía M de moto al 1351. Y participas por esa bellísima moto. Ya regalamos una amarilla. Ahora el turno de una roja. M al 1351. Concepción hace rato que no gana. El último triunfo fue el 6 de noviembre. Venció 3 a 1. Unió en Temuco en Collao. Hace 5 partidos. Que no se abraza victorioso. Jugando Iquique con Núñez. Habilitaban por la izquierda Ramos. Salida limpiecita de Salazar. La hace para Concepción. Ya cruza la mitad de la cancha. Y nosotros cruzamos los 30 minutos. Estamos en 31 y medio. El juego de Almendra. Almendra con Figueroa. Figueroa que se va a juntar ahora con Nasa. Antes la pelota pasaba por Ricard. Otra vez el intento de Figueroa. Abuelo de Llanos. Está el primero de Concepción. Sacaba el remate. Llanos se alcanza a cerrar. Rodrigo Pérez brillante. Le pone llave al área Iquiqueña. Otra vez intentará Concepción. La pelota está ahí disputada en la mitad del campo. Va a jugar en el fondo. Vergara. Vergara con Nasa. Ya toma protagonismo. Concepción sigue Nasa. Nasa para Ricard. Acá está Ricard. Sacará el derechazo que se fue. A cualquier parte. Al barrio inglés de Coquimbo. Será juego para Iquique, señores. Iquique fue campeón de un torneo de apertura. Llamémoslo. En aquella época se llamaba Copa Polla Gol. En 1980. Fue una formación inolvidable para los Iquiqueños. Que tenía a Cao. A Edi Campodónico. A Malhuenda. A Wilfredo Arriaza. A Fidel Dávila. A Jaime Carriño. A Soballó. Y a Juan Ponce de Ferrari. ¿Soballó? Soballó. Llevaron una oveja al Nacional. Me acuerdo de ese lugar. Es una camiseta de Iquique, ¿verdad? ¿Me ganó a Colocón o no? Solo tú podías acordarte de ese. Hay tarjeta amarilla para Rodrigo Pérez. En Municipal Iquique. Jugar a Almendra. Fútbol de Almendra para Concepción. Pierna derecha. Cuchareaba la pelota. Le queda ahora en el área a Concepción. Cuidado con esta. Está para el primero. Está para Concepción. Viene el primero. Gol. 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 De León. De Cullado de Portes Concepción. Que hace la gracia. Cada 10 años quiere meterse en un torneo internacional. Qué suspenso. No entraba nunca la pelota. Pero finalmente Ricardo el Colombiano. Ahí vivito. Para meterla adentro y para celebrar. Señores, en 33 minutos. Deportes Concepción hasta el momento está ganando la Copa Chile por un gol contra cero. A Iquique. Hamilton Ricard a los 33. Es un partido que no había tenido muchas llegadas. Pero donde Concepción sencillamente hace una notable jugada. Con participación de cuatro de sus hombres. Para que culmine así. Con este tiro que primero da en la base del poste. Aquí comienza a surtirse la jugada. Miren. Es muy buena toda la acción del conjunto Lila. Hasta que Hamilton Ricard se le encuentra en la boca del arco para fosilar a los Iquiqueños. David Llanos abrió el camino por el sector derecho. Tras el paso en profundidad. Y es Ricard, el colombiano, quien abre la cuenta para Concepción. Era un partido que había sido bien cerrado. Con muy poca llegada. Sin supremacía de ninguno de los dos equipos. Y donde tampoco podemos decir que Concepción estaba aprovechando los espacios que tenía ya al fondo. Es esta jugada la que definitivamente le abre el camino. En un gol quiere poner un poco de pimienta. Una final que hasta este minuto estaba bien opaca. No solamente celebró la región del Bío Bío y los hinchas lilas presentes acá. Ahí te cuento. Sino que también Luis Guajardo. Que es el ayudante técnico. Guajardo. Luis Guajardo. Que es el ayudante técnico del Solar. Y además Antonio Saracho. El preparador de arqueros en el elenco penquista. Acá está la cosa detenida muchachos. Uno a cero cayó el gol. Menos mal que llegó porque se necesitaba. Se echaba de menos para este partido. Mejor que nadie debería pronunciar Guajardo. Y acá el juego está detenido señores. Será tiro libre para Concepción. Jugaron dos veces en el año por la primera vez en ambas. Ganó Iquique. Pero la tercera la vencida dicen. Salida de Fuentes. Ya está dicho y lo reiteramos. El primer lugar. Quien gana en la Copa Chile clasificará directamente a la Sudamericana del próximo año. Y el segundo tendrá medio cusco. Tendrá que lucharlo con un otro equipo. Ya se verá la forma de hacer. Como el campeonato cambia todos los años en Chile. No se lo podemos asegurar. La tiene Cari Lau. Lo estaba marcando Nasa. Vamos a ver cómo reacciona Iquique ante el golpe que le acaba de dar. Esta para Iquique. Acá está Ramos. Ramos. Gol. 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 Gol de Iquique. Gol. 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 Gol de Municipal Iquique. Álvaro Ramos. El hombre que le ha hecho adentro cada domingo. Ahora convierte ante la salida con dudas desde Agustini. Buena la jugada por la derecha. Dudas en la defensa penquista. Y en 36 minutos. Como una buena final. Le pone Visturio. Pone algo de pimienta de cardamomo. Ramos. Uno a uno el partido. Uno a uno para Iquique y Concepción. El gol de Álvaro Ramos. Se queda corta la defensa de Concepción en esa cobertura. No alcanza a llegar Cristóbal González. Se le encuentra Ramos que remata fuerte. Supera de Agustini. Y le empuja nada más hasta el fondo del arco César Vergara. Ahí está la llegada profunda del conjunto Iquiqueño. No saltó gol porque iba al arco la pelota. Sí, bueno. Hay una serie de interpretaciones a ese respecto. Pero yo creo que el médico acá es de Álvaro Ramos. Ya decíamos el jugeril de este conjunto Iquiqueño. Tiene apenas 18 para una escuadra muy experimentada. Y que ha marcado muchísimos goles. En esta Copa Chile. Que rompió con el pato al tiro. Había marcado... Yo lo tengo. Había hecho un gol a Ñublense. Le hizo un gol a... ¿Qué está ahí nomás? Había marcado dos. Sí. Dos goles en esta Copa Chile. Ah, contra Arica en San Marcos. Perdón. Estamos rápido. Oigan, muchachos. ¿Y Turra no está jugando hoy día? Sí, sí. Perdón. Muchachos, acá yo abajo. Con Pancho Carrasco, que es el productor que está acá abajo conmigo. Nos vamos a ir alejando paulatinamente de las bancas. Porque esto es gol y gol. Y se lo celebran uno al otro. Como si fueran dos verdaderas barras. Y se hacen gestos de verdad para sacar requisios. Así que espero que acá abajo no termine mal la cosa ante las bancas. Porque los colaboradores no están colaborando para nada. Se celebran unos a otros y se sacan en cara el gol contrario. Uno a uno el partido, señores. 38 minutos del primer tiempo. Carilado, ¿algún que decir? No, que tienen dos pelados en medio de esa mucha fe. No va a tener que separar hasta René Rosas, que está acá con la Copa Chile. Ahí están salvados. ¿Otro pelado más? Otro pelado más, sí. Y la Copa cerca ya. La Copa Chile. Oblea que cae. 39 minutos. Me dijiste que quieren recuperar a Puch. El volante de la Universidad de Chile para la próxima temporada. Recordemos que hizo grandes campañas en Iquique. Y aquí ha embogado el paraguayo que jugó en Colo-Colo. Que también comenzó su paso por nuestro país allí. Lo quieren para la primera división en el próximo año. Pero la directiva dice que está hasta ahora fuera del presupuesto. Se fue a Olimpia, ¿no? Jugado. Acá está Ricardo. Y no está, prácticamente no está jugando. Siguió un poco la baja de rendimiento que lo dejó fuera de Colo-Colo. De hecho, también, siguiendo con la idea de Aldo, hay toda una historia que también hay hinchas de Municipal Iquique que quieren un Municipal Iquique con puros jugadores Iquiqueños. Hablan de Manuel Villalobos, hablan del mismo Edson Puch, de Cortés, el jugador que descendió con Everton, entre otros. Pero todavía la dirigencia está estudiando aquella posibilidad. Tiro de esquina para el Concepción. Viene cerrado Naranjo que se cuelga de la pelota. ¿Será salida con uñas por la franja de la derecha o no? Al final la hacen por la izquierda para buscar a Ramos. Algo pasado quedaba Lagos. Aprovecha todo este tiempo para ganar muchos metros Iquique, que se vendrá el faena de ataque. 40 minutos. Allí está Ramos, el joven Ramos. Seguramente será convocado por César Bacchia para el sudamericano Sub-20 de Perú, que va a transmitir Canal 13. A mediados de enero, el 16 de enero, debuta Chile contra Perú en Arequipa. Ahí vamos a estar. Con el abuelo, con Rodrigo Vera que va a ir a cubrir el sudamericano. Que la tiene Núñez, la hace para Contreras, este le pega, se atreve de distancia. Bueno, el remate y mejor la tajada desde Agustini. No se quiere complicar el uruguayo. Será tiro desde la esquina. Favorece a Iquique, que revivió después el empate de Ramos. Bueno, bueno. Le va a dar la pelota a Núñez. Jugada de Núñez. Quedaba pasado Lucho Fuentes. Salida de... Se equivoca Figueroa, no. Sigue Figueroa. Lo venía a marcar Fuentes. Ahora está jugando David Llanos. Infracción contra Llanos. No la vio el árbitro, lo tomaban de la camiseta, la tiene Ricarda, autor del gol para Concepción. Y ahora se queda Naranjo con la pelota. En 41 minutos de partido, ya está dicho, Ricarda abrió la cuenta para el León de Collao. Empató Álvaro Ramos para los Dragones Celestes. La tiene Contreras. Lo viene a marcar Almendra. Jugando Pérez. Pérez que la puede cambiar para Núñez. Cortita la devolución para Pérez. Acá está pidiendo la Martel. Apostado contra la línea. Sigue jugando Núñez. Todo lo hace lento Iquique con Fuentes. Nos anima Lucho Fuentes. Me dice Mijapé que la toca acá donde está Carilao. Prefieren ceder para que la haga Ayala. Ayala que la cambia con Pérez. Todo muy estudiado en los pasos de Iquique. Sigue jugando Pérez. Pérez la pone contra el área para Olea. Está el segundo para Iquique. Antes el cruce oportuno de Salazar. Ahora está jugando y saliendo en defensa de Portes Concepción a través de Cristóbal González. La tenía el capitán, Doug Almond. Este es Lagos. Lagos. El juego para Ricard. La pierde Ricard. La gana Iquique. Pedía una falta al colombiano. Se viene Martel, señores. Tres de Iquique avanzan. Cuatro de Concepción defienden. Siempre Martel la pone contra el área. La tiene Ramos. Falta contra Salazar. Será tiro libre. Tendrá que jugar Deportes Concepción. Hoy hay fútbol en provincia. Recuerden que en Talcahuano se van a enfrentar los conjuntos de Guachipato y el Audax Italiano en el marco de la liguilla clasificatorio para Copa Libertadores de América. Y en el Germán Becker de Temuco se medirán los conjuntos de Unión. Temuco frente a Unión Calera para determinar el último de los integrantes de la liguilla. Con Curicó, perdón. Con Curicó. Calera ya ascendió directamente con Curicó para determinar el último de los participantes en la liguilla de la promoción. Ya ascendidos los conjuntos de Iquique, que está jugando hoy día la final de Copa Chile. Y de Calera. Falta por determinar quién acompaña Antofagasta por los del ascenso en aquel partido que se juega en Temuco. Antofagasta-Morning. Una pareja de la promoción. Falta saber la Universidad de Concepción. Contra Curicó o contra el Unión Temuco. Estamos en 44 minutos. Ya vamos a saber cuánto más se juega. Al menos unos dos minutos, ¿no? Ha tenido hartas interrupciones el partido. Sí, serán dos minutos de agregado. Con tripleta de Benzema, el Real Madrid le ganó por 4-0 el Oxxer en la Champions League. Cuidado con Nassala por el contrario. Está para Concepción. Salida de Naranjo. Y con todo, señores, va a haber tarjeta amarilla para el atacante. No sé si alcanzó a ser criminal, pero muy vehemente la entrada del atacante de Concepción contra Naranjo. Y sin ninguna opción, además, ya la pelota se la había escapado. Fue con las piernas, se han registre, le dio al portero. Yo creo que solo está esperando que se levante nomás para mostrar la mano. El partido sigue siendo bien parejo, ¿ah? Más allá de que Quique siempre parece más solvente en el tránsito del balón. Más consistente cuando se acerca al área. El conjunto de Concepción sabe aprovechar sus momentos para generar la inquietud al portero Roderino. Ya está dicho que, ustedes lo saben, es Gonz... Uy, lo tendría que echar. A ver. No, no, Berrillos no tiene detalle. Es Berrillos, perdón. Ya está dicho que el arquero es el único jugador que puede ser atendido en la cancha. Por lo tanto, el partido se detiene. Les aprovechamos de contar. No sé si lo han visto en los estáticos del estadio. La Copa América 2011, Canal 13, Canal Oficial, a contar del 1 de julio. Vamos a estar con la inauguración, con los partidos. Pero, por cierto, con el seguimiento a Chile, en Mendoza y también en San Juan. En ese grupo contra México, Uruguay y Perú. La Copa América 2011 por la pantalla de Canal 13. Mientras siguen atendiendo a Naranjo, calienta también Cristian Limenza. El portero suplente del elenco de Municipal Iquique. Ex-Union Español. Ahí está la tarjeta amarilla para Berrillos. De completo, la información de la Champions. El Bayern le ganó por 3 a 1 al Basilea. Empató la Roma sin Pizarro. 1 a 1 con el club. Perdió el Chelsea 1 a 0 contra el Marsella. Y otros resultados importantes. El Ajax le ganó por 2 a 0 al Milan. Y el Arsenal 3 a 1 al Partizan. Estamos reiterando la entrada violentísima de Berrillos. En contra del portero Rodrigo Naranjo. Que ya se recupera paulatinamente en el pórtico de los Iquiqueños. Esta vez Berrillos dio. Porque recordemos en el pasado encuentro con Palestino. Le dieron Pereira, el uruguayo. Le botó incluso unas piezas dentales. En aquel mal fin de partido. Donde clasificaron los penquistas a esta final. Digamos que Concepción dos veces disputó Pérez en esta Copa Chile. Contra Huachipato. Y también contra Palestino. 100% de efectividad en sus tiros. Iquique también sabe de definición a penales. Contra San Marcos de Arica. Definió en Iquique. Y también ganó vía los tiros penales. Se van a jugar dos más. Jugando Nasa para Ricard. La salida de Fuentes. Y recuerde que toda la información estará esta noche en Tele 13. A través de nuestro canal. Y en cualquier momento la noticia de último momento. Cuidado con Nasa. El cabezazo ganador de Fuentes. Para evitar que hiciera contacto con la pelota. El brasileño. Se queda Naranjo. Que todavía tiene carita de dolor. Quedó con algún problema. Y mira. Se toma la rodilla izquierda. La tiene Carilao. Lo va a marcar Dak Almond. Jugando de Agustini. Oye, lo dele bastante a Naranjo. Yo creo que a menos que le hagan el milagro en el entretiempo del camarín. Tiene una cara de él inmensa. Seguir jugando estos segundos 45 minutos que se vienen de la final de Copa Chica. Ahí subimos el promedio de edad. ¿Sabes cuántos tiene el inmensa? ¿Cuántos tiene el inmensa? 33. Acá está Nasa y el cabezazo. Puede ser para Concepción sobre el cierre del primer tiempo. Había una bandera arriba, sancionada. Inhabilitando la opción de Concepción. Tiene bastantes problemas Naranjo. Nosotros lo miramos desde acá. Y todo lo hace lento. Le va a venir muy bien, obviamente, el descanso. Un primer tiempo muy, muy intenso. Con pocas llegadas de gol. Con escasas oportunidades. Pero con alto porcentaje de efectividad. Tanto Iquique como Concepción han aprovechado sus momentos para marcar. Está en un obvio. Hoy en el entretiempo va a haber un reconocimiento a Harold Maynickons. Que ya está abajo en la pista de recortar. La municipalidad de Coquimbo lo va a galardotar. Señoras y señores. Hace sonar su silbato Jorge Osorio. Finalísima de la Copa Chile Bicentenario 2010. Uno para Municipal Iquique. Uno para Deportes Concepción. Desde los cielos azules de Coquimbo. Hacemos el corte comercial. Ya estamos de vuelta. Acá en el Sánchez Rumoroso. Volvemos. Tercer tiempo. Mucho más que 90 minutos. La web de la hinchada Iquiqueña. 103.3 FM. Dinámica. 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 La nueva dimensión del sonido. 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 La своей intención. La segunda dimensión del sonido. La nueva dimensión del sonido. Tenemos una sala completamente equipada con máquinas de última generación, nuevas, cero kilómetros, llegaron hace poquito. Tenemos para trabajar todo el cuerpo en cuanto a la musculación, máquinas trotadoras, también la última generación de trotadoras con conexiones a YouTube, Facebook, Twitter, pantallas LED. Bueno, tenemos un piso de goma que absorbe impacto y antideslizante. Tenemos una sala con 25 bicicletas del programa de spinning, un centro oficial del programa y otro salón de clases grupales. Eso nos transforma en el gimnasio más completo de Iquique y de la zona norte de Iquique. Bienvenidos entonces a Gimnasio Adrenalin. ¡Gracias! 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 Matrimonios, bautizos, filmaciones, fotografías, arriendo, datas, eventos en general a empresas y particulares Profesionales a tu servicio, responsables, puntuales y el mejor precio del mercado en nuestra ciudad Productora RMG Eventos, móvil 81808025 La mejor producción para esa ocasión especial De vuelta señores con el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y esta finalísima de la Copa Chile Bicentenario Que están empatando los Dragones Celestes de Iquique y el León de Collao de Concepción 1 a 1 Acá está la jugada de Llanos, al minuto 33 y culmina con el zurdazo A boca de arco de Hamilton Ricard, 1 a 0, hasta ahí la Copa Chile se iba a la región del Bío Bío Concepción se había mostrado como un cuadro con fuerte presencia en medio campo Sin embargo, el van a esta jugada, tal vez la primera de gran riesgo de todo el partido Donde todo va por la derecha y Llanos es el gestor fundamental para la aparición de Hamilton Ricard Que en la boca del arco sencillamente fusila Para establecer la ventaja de los Lilas 4 minutos después, esta jugada por donde permanentemente ha atacado Iquique Por la derecha, muy mal, muy deficiente la saga de Concepción El que saca el remate es Ramos Llega a la cobertura un defensa que es Vergara Pero el gol se lo consignamos nosotros a Álvaro Ramos A los 37 minutos, el empate del actual campeón de la primera vez de Municipal Iquique Juega con 3 al fondo el conjunto Lila Esta vez es desbordado por la derecha Y eso sencillamente descompagina la defensa Queda corto en el salto Cristóbal González Y ya sobre la línea Vergara no puede hacer nada para impedir Que el remate de Álvaro Ramos se vaya al fondo del arco Bien en esa jugada de Iquique Aprovechando los espacios que le generaba Concepción Y Álvaro Ramos otra vez inscrito en el gol Recuerden que Álvaro Ramos, seleccionado sub-20 Puede estar en el Sudamericano de Perú En enero próximo, 4 tarjetas amarillas Ha mostrado Jorge Osorio en este primer tiempo Durante este descanso fue homenajeado Harold May Nichols Por el Club Coquimbo Unido Y habló con Claudio Bustíos Acá está lo principal que dijo el vigente presidente del fútbol chileno ¿Qué te ha parecido la recepción de la gente acá en Coquimbo? Se dice tu nombre acá en el estadio Y te apoya la gente de Concepción Te apoya la gente de Municipal Iquique Me imagino que es un sentimiento encontrado A poco de dejar el cargo el 15 de enero próximo No, es un sentimiento de alegría Que la gente a uno lo trate así Le reconozca lo que hizo Yo la verdad, hemos tenido la suerte Que donde vamos nos tratan de esta manera Muy contento por eso Y muy satisfecho De seguir Demostrando que lo que se hizo Era lo que la gente quería ¿Qué te pareció hasta el final? Esta final de Copa Chile Bien, disputada La verdad Los dos equipos saben que hay tanto en juego Que están realmente luchando por llevarse el trofeo Más todo lo que significa para ellos Así que me ha parecido un buen partido Súper disputado Y ojalá en el segundo tiempo Tengamos todavía más oportunidades Y más oportunidades de gol Y mejor juego Te tengo que preguntar Este apoyo de la gente ¿Te hace repensar lo que ya dijiste Que no te ibas a repostular? No, eso Me hace agradecerle a la gente Pero uno La vida cuando da la palabra Hay que cumplirla Si no, no tiene sentido dar la palabra Hablar por hablar Es algo que nunca ha formado parte De mi forma ¿Cómo han cambiado un poco las situaciones? Hasta ahora hay un consejo Que está el próximo jueves No, eso no implica nada Eso Cuando uno dice algo Tiene que ser capaz de mantenerlo en el tiempo Si no es capaz Quiere decir que Que habla sin sentido alguno ¿Va a seguir en el fútbol? Ligado al fútbol Porque se habló de la vicepresidencia de Antofagasta Bueno, eso de todas maneras Voy a llevar a mi club En el cargo que sea Da lo mismo No tengo ninguna expectativa en ese sentido Y de todas maneras Voy a seguir en el fútbol Voy a seguir en la FIFA Lo más probable Es que trabaje también Con toda la gente Que tiene tanta necesidad social A través del fútbol Creemos una fundación Y estemos ahí Vamos a seguir haciendo cosas Por el fútbol chileno Y por mi club Que Antofagasta Porque yo también creo que ahí Hay que devolver Lo que tanto me dieron O sea, descartamos repostulado Sí, es que eso no tiene De verdad No tiene ningún sentido Lo dije Lo repetido Sería una cosa Que no corresponde Y que no me identificaría Yo no soy de decir una vez sí Para después decir que no No soy de firmar un documento Para después decir Me presionaron por firmarlo No soy de mantener De dar mi palabra Y después decir sí Pero mira No Yo cuando digo algo Eso es Lo he hecho toda mi vida Y a esta altura Cambiar Me costaría demasiado Así que No tengo ningún interés en hacerlo Muchas gracias, Carlos Gracias a ti, que esté bien Harold Maynichols El presidente del fútbol chileno La entrevista que le hizo Claudio Bustíos A Harold Maynichols Rectificó Fue la municipalidad de Coquimbo La que homenajeó Al presidente del fútbol chileno En el entretiempo Estamos en el descanso Nosotros nos vamos al corte Ya vuelven los equipos Al campo de juego Mientras el público Aguarda en la tribuna El primero en entrar a la cancha Es Deportes Concepción En un partido alto Que ha estado parejo Fuerzas muy equilibradas Los goles cayeron bien Porque se estaba haciendo Un poco tedioso La verdad es que el ganador De esta Copa Chile Es incierto Claro, el favorito Era Deportes Iquique En la previa del partido Eso lo sabía Obviamente su rival Y hizo un esquema Bastante conservador El técnico Oscar del Solar Para tratar de contener Lo que era la superioridad Del cuadro celeste Iquique viene en racha Acaba de subir a la primera división Ganó partidos consecutivos Mientras que Concepción Se cayó en la fase final Del octogonal Hace cinco partidos Que no logra una victoria Y eso obviamente Hace plantearse el encuentro Desde la perspectiva De aguantar Y tratar de sorprender Lo logró Con el gol De Hamilton Ricard Pero luego Reaccionó Iquique Que tiene Tiene jugadores experimentados Que no se desesperan Que saben administrar el balón Que saben hacer rotar la pelota No es un equipo Muy rápido Salvo Álvaro Ramos Que marca esa diferencia Dentro de la escuadra Pero Si es un equipo Que sabe dosificar Muy bien los tiempos Descopar muy bien En el espacio Y por eso En la suma De estos primeros 45 minutos Se ha visto mejor Iquique en la administración Del balón Eso no significa Que Concepción Haya renunciado A la posibilidad De ganar Ni mucho menos De hecho Las veces en que ha llegado Que son muy pocas Por lado y lado Trató de aprovecharlas Al máximo El conjunto penquista Tuvo un tiro libre Por ejemplo Que remató Nasa Sobre el pórtico Y tuvo un par de opciones más Solo concretó La de Hamilton Ricard ¿Me llamas Claudio? Si Para conversar con el Leo Mas Que lo ha sufrido Desde la banca ¿Cómo has visto A tus compañeros Después del gol De Hamilton Ricard Como que Hubo cierto descontrol Y volvió la tranquilidad Con el gol De Álvaro Ramos Sí, bueno Estaba Sí, tuvimos la suerte De convertir rápido El empate Eso un poco Nos tranquilizó Pero bueno Es un partido Trabado Luchado Y esperemos Que las cosas Podamos ganar Y festejar otra vez En este año ¿Qué dijo Cantillana El técnico Ahora en el entetiempo? Nosotros estábamos calentando afuera Así que no sé ni idea Pero ¿Qué le dirías A todos tus compañeros? No, seguir igual Con tranquilidad Y Más que nada Que se va a dar el resultado Estamos muy confiados de eso Gracias Leo Más Uno de los jugadores suplentes En el municipal Iquique Oye Claudio Y se ratifica La modificación de arqueros En el conjunto iquiqueño Porque no veo a Naranjo Y está cerca Ahí tú De Límenza No, de hecho No está Límenza Entre los suplentes Sí Aparece Definitivamente el cambio Sí Estaba mirando Hacia el sector De la banca Claro Es el cambio definitivo No pudo más Naranjo Con esa rodilla Que quedó muy lesionada Atrás La entrada fuerte De Berrios Es el cambio Cristian Límenza Con la número 30 Ingresa En el elenco De Municipality Un paraguayo Entonces En el pórtico De los jugadores Y queños Ustedes lo deben recordar Por su paso En la Unión Española Son buenas campañas En el conjunto de Unión Hasta que fue desplazado Por Marín Fue subcampeón Con la Unión Española Límenza Antes Fue con Lota Paraguayo El hombre En pantalla Ya está dicho 33 años El portero Que tendrá La responsabilidad De jugar El resto De partido Los 45 minutos Y una eventual Definición A penales En el segundo tiempo Va a dar vida A la acción Municipal Iquique Sin cambios El equipo Lila A Claudio Sin cambios Nos venimos Por la Copa Chile Bicentenario Por la pantalla De Canal 3 En directo Desde la ciudad De Coquimbo Celeste Los iquiqueños Lila Los penquistas Hacia la izquierda De su pantalla El vigente campeón De la primera B Municipal Iquique Este es el último partido Con ese nombre Después Vuelve a ser Deportes Iquique Ahí lateral Y favorece Al equipo Nortino Estamos arrancando El segundo tiempo Del partido Acá está Carilao Cae Carilao Falta Infracción Tiro libre Peligro Se encienden Las alarmas En el área De Deportes Concepción Porque Puede caer El segundo Para El equipo Del Dragón Celeste Le va a dar Núñez También está Contreras Si es Contreras Puede ser al arco Al primer poste Porque es zurdo Núñez Puede buscar Un centro Están Armaditas Las parejas En el área Va a darle A la pelota Rodrigo Núñez Levanta la bola A la salida De Hamilton Ricard No se complica Figueroa Jugando Nasa La miraba Porque le ganó En el cabezazo Carilao Desde el fondo Responde Hamilton Ricard Luchando con todo Miguel Ayala Ayala Contra El capitán Almenda Sigue jugando Nasa Viene el ataque De Deportes Concepción Acá está jugando Nasa Habilitación Sobre la derecha Viene el centro Va a aparecer Ricard Algo incómodo Llegaba el colombiano Y Slimenza Que por primera vez Hace contacto Con la pelota En el partido Juega Martel Tiro libre Ahí Un pancorazo Otra vez Estamos con la imagen En vivo No se quieren regalar Espacio Ni Concepción En conjunto de Quique La tendencia Parece que va a seguir Siendo la misma En este segundo Período Pese a que Quique se instala Con más probidad En el territorio Líder Atacando Millap La hace con Núñez Núñez Que devuelve Para Millap De memoria Juegan Estaba pegado A la línea Martel El balón Que rebotaba En El capitán De Concepción Dak Almond Acá está Jugando Carilao Carilao que la hace Con Ramos Le quitaba bien Figueroa Pantalla para José Miguel Cantillana Exjugador de Quique Entre otras cosas Comenzó el Germán Marcando Miguel Ayala Sigue jugando Ricard Arrastraba la pelota Ricard Pero Le pincha la bola Ayala Jugando ahora Lagos Segundo tiempo Del partido Tres minutos La tiene Rodrigo Núñez Núñez Que cambia Para Rodrigo Pérez Ya está corriendo Fernando Elfacha Martel Sigue jugando Rodrigo Pérez De sur De la levanta Van a buscar a Olea La pelota en el área El cruce oportuno De Salazar Le interrumpe el paso Le corta el circuito Salazar a Olea Será juego desde el fondo Jugando Deportes Concepción Por el momento La Copa Chile Bicentenario 2010 No tiene dueño Durante enero Vamos a estar con el sudamericano Sub-20 Clasificatorio al Mundial de Colombia Cuatro equipos Además De dos cupos Para los Juegos Olímpicos De Londres Ahí estaremos En exclusiva Con el equipo De César Bacchia La Sub-20 Arrancamos el 16 de enero Con Chile y Perú La invitación se extiende Para el 1 de julio Desde esa fecha Con la Copa América Argentina 2011 Ahora con El fútbol de la Copa Chile El pelotazo largo Para buscar a Lagos Cuidado con las espaldas Allí está respondiendo Bien Fuentes No pudo Ricard Vivo Fuentes La salida con Mijape La cambia sobre la derecha En una de las pocas partes Donde hay solo en la cancha Allí estaba Núñez Falta Cobró el juez del partido Será tiro libre Para Municipal Iquique Señores Juego detenido Estamos en casi 5 Del complemento Se anima Núñez Este le pega Como los dioses Con pierna derecha Prefiere habilitar a Martel Está Martel Se perfila para el rebate Sacaba el pase Llega oportunamente Figueroa Antes intento de Ramos Se la regalaba Nasa Entre 2 le quitan la pelota Bueno lo de Mijape Bueno lo de Iquique Ya está esperando en el área Martel Va a aplicar golpe de cabeza Martel La pelota se fue de la cancha Sí señores Será respuesta desde el fondo Para Deportes Concepción El León de Collao Físicamente Iquique está entero Ha corrido más En la segunda fracción Más allá de la veteranía De muchos de sus jugadores La pelota está claramente afuera Cuando la mete Martel Nuevamente al terreno del juego Hay todo un aspecto En ese sentido Porque la campaña De los equipos De segunda edición Ha sido dura Tuvieron 4 ruedas Para llegar a la definición final Por lo tanto Hay un desgaste grande En el área Jugaba Salazar Se la regalan a Almendra Era Dak Almond El toque por la derecha Por acá intentaba González El fútbol de Martel Recupera la pelota Para Iquique A correr A picar a Álvaro Ramos Ahí está Ramos A ver si le gana Salazar Lo espera Concepción 3-4 Defendían Ahora eran 5 Bien Salazar El jugador de Lota La salida por parte De Deportes Concepción El pelotazo Para que Intentara llegar Llanos Ahora es Cristian Livenza Que cancherea un poquito Con la pelota Con la pelota Para entrar en calor Y ya cede A uno de sus compañeros Fran Carilao La finalísima de la Copa Chile Bicentenario Estamos en 6 minutos Del segundo tiempo Si es que esto termina así Tendremos definición Desde los penales Acá está el fútbol De Rodrigo Pérez No lo alcanzó Almendra La pelota contra el área Acá está Bolea En el punto penal La salida a medias De Concepción Con Vergara Ahora sí sirve Con Mauricio Lagos Miren como ganaba El colombiano Hamilton Ricard No se complica Michapes En la regala Livenza Cerca de 6.000 7.000 personas En el Sánchez rumoroso Presenciando este Uno a uno Entre Deportes Concepción Y Municipal Y Jique Sigo yo El intento De Carilao Ahora Sigue Carilao Que gana Va a cobrar falta ¿Caudo vos tíos? ¿Qué es lo que pasa En el banco de Iquique? ¿Hay nerviosismo En Cantillana? Mira Hay nerviosismo Permanente Del director técnico De Iquique Y también Movimiento Por lo menos En ejercicios Precompetitivos Toda la banca Está calentando Misael Dávila Leonardo Mas Rodrigo Brito Sebastián Marchand Juan Manuel Cobelli Y Sebastián Fuentes Oye Misael Dávila Yo pensé que era Hijo de Fidel Dávila El delantero Histórico Del conjunto de Iquique Pero no Son seleccionados Chilenos Al igual que Álvaro Ramos Y su madre Se llamaba Pedro Dávila Fue jugador También de Iquique Hasta 1994 La tenía Almendra Se la regalaba En el fondo A González Sigue González La pelota No ha salido Este es Héctor Berríos Uno de los amorestados Berríos Con David Llanos Le quería quitar La pelota Rodrigo Pérez Se la regalaban A Lagos Ahora hace Fútbol Nasa Nasa que juega Con Dak Almond Pato Almendra Almendra contra el área Acá está Llanos La salida Por parte de Iquique Sirve porque está Rodrigo Pérez Jugando con pierna izquierda Ocupando el pasillo A correr Marco Lea A ver si es que Con todo Lea Demasiado vehemente El caballero del gol Y Sanciona a Osorio Algo le dice A la otra amarilla Será juego para Deportes Concepción Miren Ha repetido con todo Contra Cristóbal González Uno que tiene amarilla El conjunto De Deportes Concepción Nuestro compañero Siempre solidario Eugenio Figueroa Que está viendo El partido allá en Santiago Dice que Del Solar Conoce muy bien a Nasa Porque lo tuvo En el Rampla Juniors En su paso Por el fútbol uruguay Iba a traer camisa negra Hoy día Del Solar Sin embargo Por el calor Optó por La polera Que es más clarita Tiene cuatro Camisas negras Del Solar Por eso Ahí está Oscar Del Solar Como la tercera vez Que dirige a Concepción En ciclos El 98 Debutó Dirigiendo a Deportes Concepción El juego está detenido Por esa infracción De Rodrigo Pérez Se equivocaba en la salida Que tuvo que Marcar abajo Al jugador de Concepción Y viene el centro Sobre el área Atención Señoras y señores Dos jugadores Conforman la barrera De Iquique La preocupación Del inmensa El terror Que se instala En la portería De Iquique Puede venir El segundo de la tarde Para Deportes Concepción Ya están las parejitas Armadas Acá está el zurdazo Que viene Contra el corazón Del área Y la pelota Que pasó Tenebrosamente Para Iquique Muy muy cerca Tiene que responder No más El equipo del norte Tras ese centro Donde todos dudaron En Iquique Y nadie acercó En Deportes Concepción Seguida medio Camino Limensa Está entrando Al partido Recién Pero No hubo Dificultades Para el conjunto De Iquique Olea que ganaba Con golpe de cabeza Mijapa En cualquier parte Era mejor Dejarla Tocar el pasto Sigue jugando Ahora Nasa Antes lo interrumpe Olea Sigue jugando Mijapa El juego De Néstor Contreras Nasa en todo caso Su mejor pasada Por el fútbol uruguayo Habrá que decirle A Figueroa Fue por Peñarola Ha hecho su campaña Entre México Y Uruguay Y Nasa Que es brasileño Está desmentido Que le digan Que le digan Nasa Porque tiene un cohete En el En el botín izquierdo Mientras sigue acá jugando Iquique Señores Está para Ramos Que sacaba el remate Y que lo que sanciona Al árbitro Infracción Un juego detenido En la cancha Del Sánchez De Nero Es que es Marco García Nacimento Nacimento Sí Aquí está Mira Llega muy tarde El jugador Iquiqueño Y te da Derechito Nomás A Salazar En este estadio Desde que volvió La Copa Chile Hace dos temporadas En este estadio Se coronó campeón La U de Concepción Contra Ovalle Al año siguiente Fue San Felipe Que le ganó La final a Iquique Y ahora ya están Disputándola otra vez Iquiqueños Y ahora el turno De Deportes Concepción Hoy día se juega La final de la Copa Sudamericana Probósito están buscando Un pasaje Para la Sudamericana Ambos equipos Ahí en disputa Un pasaje y medio El que gana Va directo El otro Tiene que jugar Una pre-clasificación Contra Otro jugador Nacional Todavía no sabemos Cómo va a ser Porque no está definido El campeonato De la próxima temporada Mañana debería haber Consejo de presidentes Así que Harold Menenico Tiene que volver rápidamente A Santiago Para marcar De alguna manera La tónica Que debería esperar En las próximas horas En la Asociación Nacional De Fútbol Porque Como ya está dicho El Tribunal de Honor Inhabilitó a Jorge Segovia Y Sugirió Convocar a nuevas elecciones Así que me imagino Que la jornada Ha sido intensa En términos de las negociaciones En las últimas horas ¿Quién juega hoy día La Sudamericana En la final? Independiente con Goyas ¿Y de ida ¿Cómo le fue? Ganó Goyas ¿Cuánto? 2-0 A 0 En Brasil Hoy día La revancha en Argentina Y acá está Salazar La silla con Figueroa Queda debiendo ahí Figueroa en el pique Porque No alcanza a llegar ¿Será? Saque desde la banda Para el equipo celeste Ya estamos Sobre los 12 minutos Del segundo tiempo del partido Canal 13 Con la imagen en directo De la finalísima De la Copa Chile Bicentenario 2010 Jugando Martel Recuerde en enero Sub-20 Sudamericano Clasificatorio Al Mundial de Colombia Y también clasificatorio En los Juegos Olímpicos De Londres Cuando todo se enreda Cuando Martel Lo quiso entregar la pelota Como en el barrio Le dio un manotazo Debería amonestarlo Osorio A los dos Sí, pero cayó fulminado Una vez más Cristóbal González Que ya tiene tarjeta amarilla Si le mostraban Se iba Y eso lo tenía Claro Osorio Así que le llamó la atención Nomás a Martel Es un partido flexionado Es un partido A ratos ingrato Del lucido Porque ya está dicho Es una final Que se han tomado en serio Ambos escuadras Ahí está el malotazo De Martel Después te cuento Aldo Por qué esa falta Y por qué el El resultado inesperado Cuidado que está Llanos Acá para el segundo De Concepción Y la pelota que se va Fuerte y cruzado En esta no sirvió Se acaba de salvar Iquique Lo tuvo Llanos Pasó peligro Le corrió la gotita Por la cara Al equipo de Iquique Señores Otra vez tu frase favorita Claudio Bustido Después te cuento Sí, mira Pasa que Cantillana Conversó Mientras estaba en el suelo Salazar ¿Recuerdas la falta Aquella en el área De Agustín? Y bueno Conversó largo Con Martel Y Martel Le hace el gesto De Si busca a González Tú lo dices muy bien Tiene tarjeta amarilla Martel en esa jugada Trató de buscar a González Para Tratar de provocar Al menos La expulsión De algún jugador De Concepción En este caso Del mismo Cristóbal González No lo logró Por eso mismo Después queda mirando A Cantillana El mismo Martel Como diciendo No lo voy a volver A probar Ya acá está Berríos En la zona Donde hay mucho papel picado Proveniente de los Lilas La barra de Concepción La tiene ahora Lagos La silla para Berríos Buena la jugada Dejó pagando A Rodrigo Pérez Vamos a tener Juego para el equipo De Deportes Concepción Con tiro de esquina Señores Uno a uno Está el partido En 14 minutos Del complemento La barra de Concepción La barra de Concepción Ubicada en uno de los codos Del Sánchez Ruboroso En la bandeja alta Acá está el envío Sale Limensa Las dudas del paraguayo Limensa Otra vez se mantiene la acción Está la zurda de Figueroa Limensa otra vez A medio camino Muy largo el envío Acá puede caer Sobre La presencia de Llanos Al final es Nasa Que la pone contra el punto penal Cristian Limensa Es el único dueño De la pelota En 15 minutos Clavados Del complemento Estamos en los 60 Del global El intento de Ramos Me parece Me parece que Vergara Fue con el brazo más alto De lo permitido Por eso que usaba Un golpe Ramos Que queda ahí tendido Pero sigue la acción Sigue jugando Llanos Llanos que la cambia Sobre la izquierda Para que llegue Nasa Nasa que puede tomar La diagonal Se da la vuelta Y la envía afuera Para que atiendan A su rival En este caso Compañero de profesión Al fin y al cabo Álvaro Ramos Que ya se puso de pie A ver Me parecía infracción Sí, va muy duro arriba César Vergara Era un partido Que ya lo hemos dicho Donde no se regala nada Están tratando De ganar el centímetro Ambos equipos Por eso mismo Ha sido algo deslucido El encuentro Tanto en la primera Como en la segunda fracción No hay espacios No hay No hay posibilidad De recibir sin marca Y todo es extremadamente friccional ¿Sabes lo que es esto? Una moto Una moto buena M al 1351 Pensé que era reunión de pauta M al 1351 M al 1351 Y te puede ganar Una fantástica moto Que ahí tú puedes ver Roja, hermosa, preciosa El 26 de diciembre Recuerda M al 1351 Y una moto Ya regalamos una Muchísimos mensajes Y en esta oportunidad Cambiamos De amarilla A una roja Muy bien Fantástico El avance de Concepción El cierre oportuno De Pérez Va a llegar Berríos Y la pelota Que se va, señores Jugando el equipo De Iquique Consaque Desde la banda Recordamos que hoy Se suspendió el partido De la U Con Unión Española Por la Liguilla De los Libertadores Mañana a la misma hora ¿No? ¿Es a las 4? No sé si lo van a mantener A las 4 Yo creo que sí Pero Es una hora muy inconveniente Para el fútbol Exacto Mañana es día laboral En Santa Laura Tienen que jugar Por la primera patita De aquella llave De la Liguilla Volvemos acá A Coquimbo Con Concepción Cadanza Y no solo por eso Va por el calor A las 4 de la tarde En Santiago Aldo Es 7 y media Me ratifica René Rosa Mañana Unión Española Con la U De nada Jugando Lagos Lagos para Concepción La aguanta Pérez No sé si apostando Por el empate o no Pero ahora lo hace Más lento Iquique Queda mucho Eso sí Para una eventual Definición a penales Estamos en 18 minutos Recién del segundo tiempo Los goles Ambos en el Primer lapso Hamilton Ricard Para Concepción Y Álvaro Ramos Para el equipo De Iquique El derechazo De Limensa La pelota Que va a caer Sobre la mitad De Concepción Acá está Nasa Con golpe de cabeza Busca Hamilton Ricard Lo está marcando De cerca Ayala Siempre Ricard Cae el espigado Colombiano El fútbol Ahora de Néstor Contreras La pelota Se mantiene en la cancha Con todo Iba Almendra Pero hubo una falta Sancionada por Osorio Será juego Para el equipo De Iquique Con tiro libre A ver Es lo que sancionó Osorio Estuvo bien el árbitro Acá la tiene Carilao La pelota muy Muy larga No llega Álvaro Ramos La pelota había salido Será fútbol Para deportes Concepción No tenemos Mayores emociones En el área Es la finalísima De la Copa Chile Con muchos nervios Por parte de uno y de otro Cuando ahí vemos Como la pelota salió Un metro al menos Uno de los colaboradores De José Cantillana Está conversando Exclusivamente Con el Leo Mas En cualquier momento Se va a venir el cambio Y el ingreso Del 16 Argentino De Municipal Iquique Protegió muy bien Olea Olea que la hace Con Martel Martel para Olea Ya pasa por su espalda Fran Carilao Avanza Iquique Peligro en el área Y tres compañeros Acá está el centro De Agustini Que ahora sí Atenaza la pelota Sólido El portero de Concepción Que salió rápido Buscando a Ricard La respuesta Por parte de Ayala El fútbol Con Carilao Carilao con Núñez La avanzada De Iquique Se instala Se estaciona En campo enemigo Sigue jugando Y no le dan tiempo Para pensar a Núñez Perdió la pelota Cuidado que puede ser peligrosa La contra de Concepción Ya se daba vuelta Figueroa Sigue jugando Alejandro Figueroa El toque con Nasa De memoria La silla Con Hamilton Ricard Se equivocó Hoy en el pase El brasileño El que sale ahora Es Iquique Que ya anuncia El nuevo cambio Se irá Rodrigo Pérez Definitivamente Por Leonardo Mas Entre el Leo Mas Que también tiene sus años Se va a 35 Una vez culminado El fútbol Sigan con la programación De Canal 13 Como lo hemos hecho Durante todo el día La actualización De la noticia De la jornada El incendio En la cárcel De San Miguel Causado por nuestro Departamento de Prensa Una vez culminada La finalísima De la Copa Chile En Argentina Les contaba Estudiante Que un paso del título Le ganó por 4 a 0 A River Pero ganó también Vélez Así que Va a tener que esperar El fin de semana Para coronarse campeón En la escuadra de Saber Se produce el segundo cambio Claudio En Municipal Iquique Claro Lo citado ya Se fue Rodrigo Pérez Ingresa con el número 16 Leonardo El Piñino Mas Fuega Millape Se cambió de costado Carilado En defensa Como lateral izquierdo Millape va En el puesto De Lateral derecho Y Leonardo Mas Correteando Por el pasillo De la derecha En el medio campo Cuidado con esa pelota Buscando a Llanos Le va a quedar a Nasa La salida de Michape No le gustó para nada El cambio a Pérez Tomó un poquito De uno de los recipientes Y largó Toda el agua que tenía Al lado de Cantilla Cuidado que se viene Iquique Campo abierto para Núñez La tiene Rodrigo Núñez Se la iban a quitar Pero siguió por fiado Núñez Y se quedó con ella Habilitación para Leo Mas Mas que la hace Más adelante Para que llegue ahora Álvaro Ramos Se junta con Leonardo Mas Mas y el fútbol para Martel Caído estaba Mas Sigue la acción señores Está al centro de Martel Está para Iquique Ven el cabezazo La pelota que se pasea por el área Se acaba de salvar El León de Collao No echan la pelota Nunca fuera Y se mantiene el peligro Y hay que echarla fuera Muchachos Jugando una finalísima Los jugueros de Concepción Algo lentos El fútbol le pertenece A Iquique Señores Se acaba de salvar Deportes Concepción En una jugada Que empezó Leonardo Mas Y que terminó Con este centro de Martel Que es lo más peligroso Que ha hecho aquí Que está el momento El cabezazo es abajo Pero muy desviado Lo que impide Que Álvaro Ramos Logre conectar En el centro del área Olea Falke pivotió Sobre el segundo punto Jugará Luis de Agustini Para el equipo de deportes Concepción El saludo afectuoso Para la región del Bío Bío Con lo que encabezamos Esta transmisión Cuando abrió Aldo El saludo para gente Que no lo ha pasado Muy bien este año Recordarán esa fecha El 27 de febrero El fútbol les puede entregar Hoy una enorme alegría Jenny Quique El doblete El triunfo de la primera B Donde es campeón Y además Pretende ser campeón De Copa Chile Y clasificar por primera vez A un torneo internacional Las cosas que se están jugando A esta hora de la tarde Acá en el Sánchez rumoroso Almendra con el otro pelado Con Lagos Cuidado con Ricard La tiene ahora Llano Sigue Llano Saca el surdazo Venía muy muy bueno el remate Pero rebotó en Ricard El fútbol le corresponde Al equipo de Iquique Si ganan Iquique Se va a repetir la fórmula El año pasado El equipo de campeón De la segunda división Además gana el premio De ir a la Copa Sudamericana Ganando la Copa China Lo que no es menor Claro Es un torneo que mezcla Equipos de La primera A Con la primera B Y este año Se llevaron todos los honores Los cuadros que disputaron San Felipe Permíteme decir Me parece que aprovechó Muy bien esa instancia Al margen de que Bueno Fue eliminado con Liga Pero Pero con Liga Avanzó una etapa Generó plata y todo Cuidado con Iquique Acá estaba Martel La salida de De Agustini El fútbol de Lagos Esta noche en Tele13 Tendremos la más amplia Profunda cobertura De la tragedia Que ha secundido Hoy al país En el centro de la cárcel De San Miguel Con más de 80 muertos 71 muertos Ya confirmados Sabemos del dolor De muchísimas familias chilenas En este momento De la angustia De tantas otras Que no han visto ratificada La información De lo acontecido En esa tragedia Porque se está todavía En la identificación De los cadáveres Así que Un abrazo acogedor Desde Coquimbo Para todos ellos La invitación a informarse Esta noche en Canal 3 Se juntaba Almendra Con Lagos Almonton Lakes La tiene Néstor Contreras El cambio para Leonardo Mas Sigue jugando más La tiene ahora Álvaro Ramos Por la espalda Pasaba Millap Devuelven para Mas Atrás está Núñez Se demora mucho Iquique En terminar la jugada No se quiere complicar Figueroa Que lanza la pelota afuera Y será Fútbol con tiro de esquina Para los dragones celestes Vamos a 19 minutos Del término del partido La cara de Lagos Denota nerviosismo A esta hora de la tarde Acá en Coquimbo Una jornada preciosa Para ver Coronado Al campeón de la Copa Chile Será Concepción Será Iquique Queda todavía partido Y si terminan iguales penales Nos venimos con Lagos Lagos y el fútbol para Nasa Salida de Ayala Ya hizo dos cambios Municipal Iquique Acá está Ramos Sigue jugando Iquique Va a sacar el remate Prefiere habilitar a Núñez Habilitación para Leo Mas Muy estudiado lo de Iquique No resulta Campo abierto para Concepción Que avanza con Uno, dos, tres, cinco jugadores Todo lo interrumpe Lucho Fuentes Fuentes que cambia para Mas El turno para Iquique Acá está Leo Mas Con cuatro jugadores Con cinco ahora Suma Iquique Hombres de avanzada De Agustini Que sale a cortar Y se queda con la bola Es para allá y para acá ahora Cuidado que La quiere aprovechar Concepción Con Berríos Puede abrir para Llanos Se está arropando Iquique En materia defensiva Siempre jugando Llanos Se acaba de pasear a Carilao El juego para Que intentara Berríos El cambio para Hamilton Ricardo en el vértice del área Bueno el cabezazo está para Concepción La tiene Figueroa Se la comió Figueroa No quedó nunca cómodo Con la pelota Y Buena opción desperdiciada Por Concepción Notabilísima La habilitación De Hamilton Ricardo Una de las escasas llegadas De Concepción En este segundo periodo Con la proyección De Figueroa Que es un hombre Que juega en el medio campo Que se proyecta habitualmente En ofensiva Recordemos que Concepción juega un 3-4-1-2 De acuerdo a las instrucciones De la banca De Oscar del Solar Oye Claudio Si Dile a Carilao Y a Millape Que la Unión Temuco Sigue empatando 0-0 Con Curicoba Bueno Mientras tanto Yo te cuento que Sebastián Marchand El número 6 Se está preparando También se saca la camiseta El número 27 Rodrigo Brito Están por definir El cambio definitivo En Iquique Me parece que va a ser Brito nomás El 27 Si Preparado Para ingresar Te confirmo inmediatamente El cambio en Iquique Hay como 80 años saltando Pero ya no vamos a seguir Con el tema No sé por año El ayudante técnico De Cantillana Es el Memo Carreño Jugador reconocido En Colo Colo Entre ellos También claro El que se va a ir Es el número 7 Aparentemente Néstor Contreras Si Es el número 7 Ingresará El número 27 Rodrigo Brito Super buena onda Dicen que Iquique No solo cambia nombre De Municipal Iquique A Deportes Iquique Si Sino también de apodo De los Dragones Celestes A los Dinosauros Celestes Pero el chiste No le gusta mucho Al plantel Aldo Y cambió nuevamente Cantillana Ya no va al 27 Va definitivamente El 6 Es definitivamente Sebastián Marchante El que va a ingresar Acá la tiene Almenda Para Ricard Hamilton Ricard Acusaba un golpe Sanciona a Osorio Que estaba a 3 metros Mirando Va a realizar la última Modificación Entonces Municipal Iquique Se va El número 7 Y protagonista De esa jugada Claudio Claro Néstor Contreras Se va definitivamente Ingresa con el número 6 Sebastián Marchante El último cambio En Municipal Iquique Sacó a los dos Que tenían amarilla Debido a las ruedas Del partido El técnico Cantillana Pero además Para darle más agilidad A la salida Del conjunto Celeste Quiere ir a buscarlo En los 90 Se queja de un dolor En el gemelo De la pierna izquierda Contreras Dice Se me apretó El fútbol de Olea Cuidado con la habilitación Del Pirino Más Acá está Más Va a levantar el centro Estaba buscando a Olea Jugando Núñez Marchante y Núñez Ahora es Millape Más Millape Más Más que saca al centro Está para Iquique El cabezazo de Lagos Se complica en el fondo Deportes Concepción Con tiro de esquina Va a responder Iquique Que juega La pelota se vive En mayor parte del partido Más cerca del arco de Concepción Acá está al centro Viene el cabezazo Al final es defensivo Cuidado que lo pasa mal Concepción Pelota todavía en el área La chilena que sirve de fuente Se está para Iquique Echate la Caolea Se hubiese echado la ca En la chanquilla Y quizá llega Se acaba de salvar Deportes Concepción Ese bote Que no alcanza a interceptar El caballero del gol Está repetido Cuando viene Concepción Ahora sí que se abrió el partido Puede ser por lado y lado En una la tuvo Olea Que quedó corto en el salto Y aquí está el desborde Pero mal no la agarra Carilau De David Llanos Y esta es la anterior Esta es la de Iquique Donde la pelota le pica A Olea Y se le va por encima ¿Quién se lo perdió en la boca del arco En Concepción? Berríos Berríos El centro fue de Llanos El que no llegó fue Berríos Jugando Nasa Toma forma del partido La tiene Ricard 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 El lamento de Ricard Estuvo impecable El paraguayo Era el gol que le podía dar El título de la Copa A Concepción Pensó mucho Ricard Tiro de esquina Jugará Concepción Aquí es lo que tenía que hacer Enganchó Dijo que se quedaba Con poco ángulo Enganchó Y le leyó bien la jugada El portero libres Para mandarlo después Acá está el tiro de esquina De Concepción Ya les vamos a mostrar El trofeo de la Copa Chile Que está guardando ahí Un costado de la cancha Es realmente precioso ¿Para quién será? ¿Para Concepción? Bueno quizás para Iquique Que lo busca con Núñez Sigue Núñez Y el pelotazo para Álvaro Ramos Que pensó que alguien Venía por su espalda La salida por parte de Concepción Ya agotó los cambios El equipo iquiqueño Deportes Concepción Todavía No realiza modificaciones Y tanto la banca De Municipal Iquique Como la banca De Deportes Concepción Le piden un esfuerzo extra A los dos jovencitos De esta película Por un lado A David Llanos 21 años El delantero de Concepción Y también A Álvaro Ramos El delantero Iquiqueño de 18 El que juega es Más La silla para Martel Se enoja Figueroa Se taimaba Figueroa Con aquel cobro Pero Sigue la acción El fútbol lo hace más No podía No podía Almendra Acá está el remate Por parte de Martel Ya toma posiciones Concepción Un faena de ataque El enésimo Corner Para Iquique En este segundo tiempo Junto a la barra En el 92 Estuvo perdido el torneo El trofeo Esta copa larga Se perdió Lo encontraron En el entretecho Del estadio palestino Que era el último equipo Que había salido campeón Que no había donde guardar La batida esparrilla Lo más que ahí aparece Ya que la tiene Nasa Nasa que la hace con Dac Almond Pato Almendra El cambio por la derecha Para Berríos Lo persigue Olea Sigue jugando Berríos con el centro La salida de Limensa Hamilton Ricard Que lo buscaba Limensa se hace de la pelota Y sale para el torito Millape Marcos Millape Le quedan 10 minutos A este partido Más el descuento Si es que seguimos Uno a uno Habrá definición A penales Con todo Ramos Buena jugada de Ramos El pase no es tan bueno Lamentablemente Para Olea También esperaba Martel Pero viste que Ramos Tiene esa salida explosiva Que le cambia el ritmo Un Iquique Que juega siempre Muy pausadamente Además juegan al toque Juegan al pie Bastante bien Los Iquiqueños Pero es cuando la toma Ramos Cuando se produce Una explosión ofensiva En los dragones Protegía la pelota González Un choque ahí en la mitad del campo Saca la peor parte Llanos Y el fútbol está detenido Señoras y señores Estamos en 35 minutos Es el segundo tiempo del partido David Llanos Está absolutamente Acalambrado El jugador de Deportes Concepción De verdad Los técnicos piden Dar un esfuerzo Un esfuerzo extra A estos jugadores Pero de verdad Aquí en la cancha Por lo menos Están bien bajos La tiene Ricard Acá está Ricard Se acaba ese remate Le quedaba Berríos Va a luchar Llanos por la derecha El citado Llanos Venía la marca de Carilao El juego de Almendra El pato Almendra Que levanta el envío Y la pelota Se extravía Por la última línea Fíjate Claudio Se puede explicar esto Que no haga cambios Todavía Del Solar Las ejecuciones De penales Cuando Ha ganado Concepción En esta Copa Chile En dos oportunidades Quienes están en cancha Han pateado esos penales Almendra Ricard Está Figueroa Salazar Nazo también Pateó algún penal Puede ser que por ahí Se tenga una fe ciega Oscar del Solar Además de que De Agustín Y ha contenido algunos Pero ahora si viene La primera modificación En el León de Collao Claudio Bueno Seguimos con el avance De Ramos Ya estaremos con la modificación En Concepción La tiene Ramos Va a sacar el centro Está Mira de Agustín Y muy bien Achicando En el primer palo Se hizo de la pelota Ya se metía con todo Marco Olea Acá está la reiteración La última de Ramos Balón de Lagos Jugando Naza Para Hamilton Ricard Jugando el pinino Más 37 de partido Del segundo tiempo Uno a uno Todavía no sale la pelota Por eso no puede ingresar Ya está jugando Lagos El fútbol de Llanos El balón adelante Fernando Lascano Y el otro cambio Que prepara del Solares El ingreso del número 19 Manuel Simpertegui Por un también muy cansado Número 13 Héctor Berríos Ya no es el que hacía el tránsito En el medio campo Ese quien estaba En las labores de recuperación Pero además Tenía que llegar Para acompañar a A Ricard Es por eso que se Se agotó Y ha intentado con el cambio En estos últimos ¿Cuánto quedan? 10 minutos más o menos En esta final de la Copa Chile Concepción va con todo Está efectivamente Jugando mejor que Kiki En este lapso final Jugaba el Pato Almendra Falta pedían Y falta Sancionan a favor De Concepción Desde Coquimbo Con todo cariño Esta transmisión De Canal 13 Para las familias De nuestros 81 compatriotas Fallecidos el día de hoy En ese incendio En la cárcel de San Miguel Mucha fuerza Mucho ánimo Y este momento De alegría Con el fútbol Que siempre nos entretiene Y nos alegra Y esta pelota Que está para Concepción Con la opción De quedarse con la Copa Chile A ver tiro libre Se animará Alejandro Figueroa Pierna zurda De Figueroa Dos en la barrera Atento Libenza Cuatro jugadores Cinco De Concepción En el área Y Quiqueña Va a sacar el remate Figueroa Pasaba la pelota Le quedaba Vergara Para Concepción Se lo acaba de perder Que gol Se acaba de perder Concepción Ya lleva Dos claritas El equipo Morado Lo pueden lamentar Muy caro Cuando sea de noche Acá en Coquimbo Mira lo que pasa Es que la pelota Se va Y parece que se iba No más Cuando aparece Desde atrás Para cabecear Alexis Salazar Con la retaguardia Y Quique Absolutamente Mal ubicada Y la banda Fuera El que va a recuperar La pelota Ya César Melgar Son los hombres De retaguardia Con el conjunto De Concepción Proyectados Y yo creo Que efectivamente Va a lamentar Esta opción De gol perdida El cuadro Ojo con Lagos Y el Pinino Más El 6 De Deporte Concepción Ya Le pegó Un codazo A la Argentina Ya estaba Más Tratando de quitarle La pelota Figueroa La tiene ahora Nasa Ahí va el Brasileño Lo marca De cerca Fuentes Siempre Nasa De cerca Fuentes Por experiencia Claro Y va a ganar El chileno Fuentes El pelotazo Que sirve Para Olea Mira la marca Salazar Buen partido De Salazar Ojo Fanta eso Osorio Un caballazo Así le llaman Aquella jugada Un caballazo El que le puso Salazar A Olea Para desplazarlo Sigue jugando Almendra Acá está La pelota De Ramos Había sanción De Osorio Crece la emotividad La emoción Sobre lo último Del partido Cuando vemos El desplazamiento De Salazar A Olea El viejo y querido El viejo y querido Profesor Le llamaba eso Un empeyón Teleárbitro Durante Muchos años El fútbol La pelota se va Por el lado De la cancha Será entonces Lateral para Deportes Concepción Se aviva El equipo morado La pelota en el área Con Figueroa Rebotó Un jugador Iquiqueño A juicio Del juez Osorio Será entonces Tiro de esquina Para el León De Collao Que quiere rugir Sobre lo último De partido Y que quiere ganar La Copa Chile Bicentenario Prácticamente En realidad Todo Iquique Salvo Álvaro Ramos Metido en el área También sale de ella Leonardo Mas Vendrá el envío De Inaza Acá está La salida De Limensa Con alguna complicación Se queda con la pelota Estamos a punto De llegar a los 44 Del segundo tiempo La salida de Limensa Para buscar a Ramos El cabezazo Ganador en el fondo Por parte de Concepción Ahí estaba Sinpertegui Le va quedando La pelota ahora A Rodrigo Núñez La cambia para más Pierna derecha De más Sigue jugando Núñez Dos derechos Jugando por la izquierda Sigue más Aguantaba bien Núñez La quería poner Contra el área Se arrepiente En la salida Concepción Le quedaba Almendra Que miraba Se lamenta el capitán La tiene Núñez Le puede costar esto A Concepción Que no salió nunca Es Vergara Que se hace grande Desde el piso Trataba de quitar la bola No sirve La presión del Quique Con Mijape Estamos en lo último De partida Finalísima de la Copa Chile A 30 segundos De llegar al tiempo De reglamento En medio minuto Y conoceremos los descuentos Mientras más Acá aguanta la pelota Ante la marca De Sinpertegui Que cae Siempre jugando El pilino más El que persigue Es Patricio Almendra La tiene Cari Lau Otro derecho Jugando por la izquierda Sigue jugando más Se equivocó En la entrega Núñez Va a salir desde el fondo Deportes Concepción El fútbol para Ricard Se junta con Nasa Acá está desde el piso Leonardo Mas Ya estamos a punto De llegar al tiempo De reglamento ¿Cuánto más Claudio? Tres minutos De suplemento Hasta los 48 Sufrirán Leones y Dragones Celestes y Morados El fútbol de Figueroa La responsabilidad Para Alejandro Figueroa La lleva por el pasillo De la izquierda Se agrupa Iquique Puede ser la jugada Decisiva del partido La tiene Nasa Está para el gol De la Copa Chile Siempre jugando Nasa La saca del área Se agrupa Iquique Cuidado con el centro La ve nomás Cristian Limensa La pelota ahora La va a defender El colombiano Hamilton Ricard Desde atrás Le entraba con todo Frank Garilao Balón fuera del campo De juego El diálogo Del chileno Y el colombiano Habrá saque Desde la banda Favorece a Concepción Nasa sabreó Paso para el remate No se animó nunca Y así perdió Una opción Clarísima Concepción La tiene Patricio Almendra No hay nadie De Concepción Para conectarla El que llega En Lascano De atrás Le viene a ayudar Figueroa Seguramente sacará centro Toca con Figueroa Sigue Lascano Prepara la zurda Bueno el pase Está para Nasa Viene la chilena Sacaba el remate Y la pelota Que se va desviada La quería hacer de lujo El brasileño Estamos en 46 minutos Del segundo tiempo Amigos Queda muy poco Y sacaba el partido Acá En el Sánchez Rumoroso Con la superfinal De la Copa Chile Bicentenario 1-1 Sigue el fútbol Digamos que Concepción Está invicto En la Copa Chile Ha perdido un solo partido En los 90 minutos ¿Y canta el himno Concepción? Es el himno de Kike El cabezazo de parte De Concepción Un minuto y medio Y se acaba el fútbol Están desesperados En la banca Cantillana y El Solano Un espectáculo Los dos Jugando Almendra Lo cogotearon Almendra Tiro libre Será para Concepción El gesto es Vayan todos arriba Y van todos Ahí está Cantillana Igual a Libertadores A ver si ahora Se quedan con la Copa Chile Respuesta de Carilao 30 segundos Y se acaba Arroz Amarilla Estaba muy lejos del arco Alvaro Ramos Pero ya lo hemos dicho Es el que le imprime otro ritmo Al conjunto de Kike Tomaba la pelota Así el enganche Hició no más Cuando Figueroa Le pega el patadón Allá arriba Lo pillaba Absolutamente Y totalmente mal parado O sea Los pesquistas Era una jugada De gran riesgo Para el conjunto de Kike Ramos Gran figura Señoras y señores Acaba el partido Acá en Coquimbo En los 90 minutos Acaban de empatar Municipal y Kike Y Deportes Concepción Uno a uno Pero esto tiene que tener Un final Y lo vamos a conocer Mediante los tiros penales Hamilton Ricarda A los 33 minutos Cuatro después A los 37 Álvaro Ramos Los goles De este compromiso Que ya está dicho Se define vía Tiros penales La historia se va a definir Con dos extranjeros En los pórticos De sus respectivos equipos Por el lado de Kike El paraguayo Cristian Limensa Que no comenzó Como titular Este partido Ingresó en el minuto 45 Por el lado Deportes Concepción Este Luis De Agostini Uruguayo Nacionalizado Livio Como ya les contábamos Que podría inscribir A Concepción Por primera vez En la historia Como campeón De la Copa Chile Ya les hemos contado Que en los años Que marcan Las décadas Las últimas décadas El 90 Concepción Fácopa Libertadores Ganando una liguilla El 2000 Volvió a ir Ganando una definición Con Universidad Católica Ahora el 2010 Está a un paso De asegurar La participación En otro torneo Internacional Los hiquiqueños Ya ganaron Un campeonato De apertura Frente a Colocoro En el Estadio Nacional Ahora van por Su segunda oportunidad Quieren estar En la competencia Internacional Del año 2011 Digamos que A lo largo de Si tú tienes algo Claudio Con quien conversar Nos avisas Pero a lo largo De esta Copa Chile Dos veces Concepción Avanzó Vía tiros penales El 8 de septiembre Contra Guachipato Después de empatar 1 a 1 Ricard Almendra Figueroa Y Salazar Ejecutaron Y convirtieron Y Al mes siguiente En octubre Contra Palestino Después de empatar 0 a 0 En Concepción Ricard Almendra Nasa Y Salazar Le dieron el triunfo A Concepción 4 a 2 Mientras Iquique Una sola definición A penales Después de perder Contra San Marcos de Arica La revancha En junio Nacho Contra el mismo equipo Ganó 4 a 2 El equipo iquiqueño Claudio Si para hablar Con Rodrigo Pérez Un hombre que Salió sustituido ¿Cómo está Iquique Para esta tanda De penales? ¿Se la esperaban? No, no la esperamos Pero hay que asumir ahora Estamos acá en estos penales Y tenemos a Limensa Que nos va a ganar El partido de la cuerda Hablábamos de Rodrigo Naranjo Que llevó Gran parte de los partidos Y ahora Es Limensa Que desde la banca Va a tener que Mantener la ilusión De tener a un Iquique En un torneo internacional Eso esperamos Esperamos Yo creo que lo queríamos resolver En el 90 Pero no se pudo Un partido difícil Y ahora esperamos Los penales ganar ¿Estenaron bien los penales? Si, si, muy bien Rodrigo Pérez Un hombre que salió En el segundo tiempo En el municipal Iquique Cuando Cantillana Está aquí definiendo De a poco La lista de De los que van a tirar Los penales Te puedo decir Por ejemplo Que Martel Va a ser el El que va a cerrar La serie Luis Fuentes Se lo toma con tranquilidad Toma agua La experiencia va a ser clave acá Un factor que Iquique Tiene de sobra Y el conjunto de Concepción Si es que tiran Nasa y Ricard También Y el pato almendra ¿Para qué decir? O sea aquí Lo definen los experimentados Va a partir Ayala Va a seguir el Pinino Millape Núñez Y Martel Ese es el orden Lo repito Ayala El primero Que se está confirmando Después va a venir el Pinino Después Millape Núñez Y Martel Entre jugadores y técnicos Definieron Cómo se van a tirar Los penales en Iquique Martel Llegó la voz cantante Le preguntó a cada uno De sus jugadores Y fue definitivamente Cantillana El que definió el orden Lo repetimos Miguel Ayala Leonardo Mas Marcos Millape Rodrigo Núñez Y Fernando Martel Almendra Sigue el número 10 Alexis Salazar Alexis Salazar Por Iquique entonces Miguel Ayala Defensa Leonardo Mas Volante Marco Millape Defensa y volante Mixto Se van a abrazar Los dos porteros Mira Y Martel ¿En qué arco se disputarán Claudio? En el arco Que da hacia La cruz Del nuevo milenio Barra Iquiqueña Exactamente Los dragones Los leones Por un lado y otro Están tratando de quedarse Con esta copa Chile Que da pasajes Para la copa sudamericana Que hoy vive su final A nivel continental Comienza lanzando El conjunto de Iquique ¿Qué cara tiene Naranjo Claudio? Cara de Pucha Yo pude haber estado ahí A ver Déjame preguntarle a Rodrigo Rodrigo ¿Cuál es el sentimiento? Estabas para la definición Y no pudiste Ahora todo queda En las manos del inmensa Me confío Ciegamente en Cristian Cristian lo va a hacer Bastante bien Así que Esperemos que Que el salida de Dios Nos acompañe Y obviamente Salgamos campeón Gracias Rodrigo Naranjo El portero Que debió ser sustituido Señores Arranca Iquique Miguel Ayala Y la responsabilidad Arco que da Hacia la cruz Del milenio Arco que da A la barra de Iquique Está Ayala Algo espera Osorio Para dar la orden A un costado El juez Que va a verificar Que la pelota Entre noces Que hay polémica Atento Luis de Agustini Atento Ayala Dos pasos De vuelo Dos pasos De distancia Ya tiene pensado Donde enviarla El jugador De Iquique Ayala La cara De preocupación De Cantillana En el banco Definición De la Copa Chile Quiere cerrar Un año Perfecto Iquique Ganando la Copa Chile Además de ascender Acá está el impulso De Ayala Case grande De Agustini Sacó remate Gol de Iquique Gol Municipal Iquique Miguel Ayala Muy decidido Bien ejecutado Fuerte abajo Se tiró bien De Agustini Pero no alcanzó A llegar 1 a 0 Arriba Municipal Iquique De Agustini Los Peró Fue al mismo lado Pero no alcanzó Porque el remate De Ayala Era potente Y muy bien colocado Cuántas historias Tiene el cuerpo El hombre Que va a rematar Ahora Mira como reza La de sus cábalas De Cantillana Encomendarse Al Tatita Dios Como decía Naranjo Hamilton Hamilton Ricard Por el empate Atento el inmensa Unos centímetros Dentro del arco Acá está Ricard Sacaba el remate Gol Gol De Deportes Concepción Hamilton Ricard Muy tranquilo Muy decidido 1 a 1 Ya está dicho Un hombre que recorrió El mundo Que jugó en Chifre Inglaterra En España En Uruguay Que está terminando Su carrera ahora En Chile Que vuelve a Cali Y que remató Suavecito En el costado Con clase Y elegante Leonardo Mas Frente a la pelota Leonardo Mas Contra Luis Agustini El pique de Mas A corremate Gol de Mas Gol De Municipal Iquique Hasta el momento Dos lanzados Para Iquique Dos convertidos 100% En la efectividad Leonardo Mas Y el 2 a 1 Se jugó Se jugó de Agustín En esta oportunidad El derechazo violento En cualquier parte El capitán La mandó La mandó La mandó nomás Por sobre El travesaño Este penal No va a definir La suerte Del partido Pero Quiere convertirlo Iquique Con Millape La derecha De Millape Sacó el remate Gol de Iquique Gol de Iquique Gol De Municipal De Municipal Iquique Marcos Millape Tres lanzados Tres convertidos Cada vez más cerca A la Copa Chile De Municipal Iquique Millape El cañonazo Se la jugó El país de robar De violentos Y arriba Siempre tienen el riesgo O de azotar El travesaño O de irse por arriba Nomás Recuerdan a Ribarón En el clásico Que pudo haber Definido el título La responsabilidad Para Nasa Señores Acá le va a dar Nasa Frente a Lidensa Ya corre el brasileño Pierna derecha La piensa Nasa Sacó el remate Gol de Concepción Gol de Deportes Concepción Al ángulo Imposible Para cualquier arquero Nasa Con una sobriedad Que asombra Dos para Concepción Tres para Iquique La señora se come Se come la chula Básicamente Y Agustín espera El lanzador de Iquique Que es Núñez Núñez Para decirme Un par de cosas Núñez le pega De maravilla Hombre que estuvo En la selección olímpica Que ganó bronce En los Juegos de Sidney Acá está Rodrigo Núñez Ya toma carrera A ver si se agiganta De Agustín Y a punto Estuvo de atajarla Al portero Bien ejecutado Núñez Ya entramos En etapa De definiciones Cuatro para Iquique Dos para Concepción Si es que Sequi busca Figue Dúa La copa se va al norte Bastó la uña Que se comiera Señora recién De Agustín Y para alcanzar Ese remate De Núñez Que de todas maneras Ha sido muy bien colocado Si es que El inmensa ataja Si es que El envío De sala De Figueroa Se va afuera Se estrella En un poste En definitiva Si es que No convierte Concepción La copa Chile Es para Municipal Iquique Cuatro a dos Está la cuenta El remate Al segundo gran logro De este año 2010 Ya ganaron el torneo De la segunda división Ahora quieren ir A la copa sudamericana Martel le da la mano A Agustín Y aquí se resuelve La historia Señora Si señores Será el hombre ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, no lo define todo Porque si lo hace La tanda sigue Si lo pierde Iquique va a revertir Estos lamentos Y los abrazos Para Martel En Un festejo largo Tiene cara de nervio Tiene cara de nervio Pero bueno Pero por algo Lo dejaron para el final Tiene que aprovechar Esta opción Le ha caído del cielo A Concepción Si es que convierte Salazar Si es que convierte El gigante de la defensa Vamos a tener definición Uno y uno Tiene que convertirlo Atento Limensa Está para Concepción Atenta la región Del Bío Bío Acá está corriendo Salazar El remate de Salazar Contuvo Limensa La Copa Chile Que se va al norte Municipal Iquique Campeón de la Copa Chile 2010 El hombre que vino Silenciosamente De la banca Que se transforma En el héroe Y que contiene El penal decisivo Cuando el cielo Era más triste Para los chiquiqueños Cuando todos pensaban Que La Horrado Se iba por la burda Ganan el campeonato De la primera B Ganan la Copa Chile La bella Copa Chile E Iquique Hoy Tiene pasajes Para un torneo internacional Municipal Iquique Al igual que el 80 Es campeón De la Copa Chile 2010 Felicidades Para los dragones En este Estos dinosaurios Que ahora se toman Su venganza Claudio El llanto de José Cantillana José no te daban ni cuenta ¿No? Estás contento ¿No? Estás contento El técnico No quiere ni hablar Prácticamente El nuevo Carreño El ayudante técnico También va A celebrar Junto a la gente Municipal Iquique Yo te contaba Que ni siquiera Se había dado cuenta El técnico Cantillana Se enredó Con tanto Vamos a hablar Con la inmensa Cristian Qué importante Atajada ¿No? Gracias Iquique es campeón De esta Copa Chile Del 2010 Se lo hemos llevado A ustedes A través de Canal 13 Ahí está el trofeo Que viaja al norte Recuerde Hoy toda la información De la tragedia Que conmueve al país Va a estar en Tele 13 Nosotros nos despedimos Con este Iquique Campeón del 2010 Intel Falabella BCI Y Citroën